Buen día jóvenes, ya estamos grabando, ya habíamos estado conversando antes sobre la revisión de sus tareas, ya nos habíamos saludado antes con varios de ustedes. Mi nombre es Ronald Villar, soy facilitador en la unidad didáctica mantenimiento de equipos de cómputo, estamos en la semana 3 y hoy día es la sesión número. ¿Qué número? A ver chicos, coméntenme. Dos. Seis. 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 Cinco. Cuatro. Sesión dos, semana tres. Semana tres, sesión seis. Semana tres, sesión seis, profesor. Claro. Cada clase es una sesión, cada clase es una sesión, estamos en la sesión seis, pues en la sexta clase vamos a tener treinta y dos clases, ¿sí? En la unidad didáctica estamos en sexta sesión, ¿sí? Los que están lejos ya vayan viniendo a Chiclayo porque vamos a tener sesiones presenciales, ¿sí? Bueno, hoy día, ¿qué vamos a ver? Nuestro indicador de logro es el que están viendo y el que ha sido desde un inicio porque seguimos en reconocer correctamente el funcionamiento de los componentes internos de un computador. Y ayudándonos, pues, del manual, ¿no? Y en el manual siempre encontramos esquemas, gráficos, partes, etcétera. Hoy día vamos a hablar sobre conectores de la placa base. Entonces, vamos a ver algunas especificaciones en cuanto a sockets, ya les había adelantado esta temática, ¿no? ¿Qué slots son? ¿Cuáles son las ranuras para las memorias? ¿Dónde está la GPU? ¿No? Si tiene gráfica integrada y dedicada. Y montaje e instalación. Básicamente, lo hemos visto prácticamente todo. Vamos a reforzar en conectores y cómo hacer el montaje, o sea, el ensamblaje, ¿no? Y cómo podemos instalar alguna tarjeta. Eso, aunque ya lo hemos visto, pero lo vamos a tratar en un caso práctico, en un gabinete. Entonces, vamos a hablar un poquito de teoría al inicio y luego vamos a ver ya el gabinete propiamente dicho. Es un gabinete que no enciende, lo vamos a comprobar acá. Y vamos a asignarle mantenimiento. Yo sospecho que es mantenimiento nada más. Entonces, vamos a darle mantenimiento y a ver si enciende, ¿ya? De lo que no enciende, a ver, vamos a ver si con el mantenimiento enciende. Y si no enciende, con el mantenimiento hay que revisar ya la parte electrónica. Y ahí sí no entraríamos a tallar en esta unidad. Pero ya lo veré por mi cuenta, ¿no? Yo confío en que va a encender después de un mantenimiento. Pero lo veremos, ¿no? Cada caso es un... Es muy particular, ¿no? Entonces, no podría decir sí, sí va a funcionar o no, no va a funcionar, ¿no? Habría que trabajar. De la sesión anterior quedó pendiente esta tarjeta controladora. Lo voy a tocar ahora. Pero antes quisiera que ustedes me indiquen si recuerdan algo de la sesión 5, ¿no? Aunque algunos me dicen que están en la sesión 2, clase 2. Pero la sesión pasada fue la quinta, hoy día es la sexta sesión. De la sesión pasada nos habló sobre la tarjeta gráfica, profesor. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más levantó la manito? Dino Jiner. Sí, profesor. Bueno, en la sesión pasada nos comentó sobre lo que son las tarjetas gráficas integradas y las dedicadas también, ¿no? Sobre cómo era su uso de cada uno de ellas. Muy bien, Jiner. Pablo, ¿qué nos comentan? Sobre las tarjetas gráficas, sus especificaciones. O sea, si era RTX, rendimiento alto, GT, rendimiento bajo, GPU integrado en la mainboard. Y, pues, sobre ver la generación, el tipo de generación, los conectores que estaban detrás, si eran HDMI, DisplayPort, y eso. Buen resumen, Pablo. Bruno, ¿qué nos dice? ¿Recuerda algo más? Aparte de lo que ya han dicho... Hola, Bruno. Diana. Nos enseñó de cómo ver las especificaciones de una tarjeta gráfica de video, cómo ponerla y todos los modelos, cómo buscar los modelos. Cómo observar los modelos, ¿no? Muy bien. Cómo insertarla también hemos visto. Cómo retirarla también, ¿no? ¿Quién recuerda cómo retirarla? ¿Lo recuerdas, Cristian? Coméntanos, ¿de dónde jalamos la tarjeta gráfica para retirarla? ¿De adelante o del ganchito que estamos viendo ahí? Porque todos tienen una placa que se va a insertar en la... Se va a empernar en la parte posterior del gabinete, como estamos viendo. Esa es una tarjeta de red la que estamos viendo, pero igual, ¿no? ¿De dónde tiramos? Eso era el ganchito, pero muchas veces también tiene tornillos. Claro, ¿no? Primero se retira el tornillo y luego retiramos, en este caso, el gancho, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos dice José? También aprendimos la parte de los puertos, profesor. HDMI, DisplayPort, VGA, todo eso. Claro. Tenemos que fijarse más que todo en la tarjeta de video para ver cuál vamos a comprar de acuerdo a nuestro monitor. Claro, eso es interesante, José, ¿no? Muy interesante, ¿no? Saber nuestro monitor, si nuestro monitor cuenta con ese puerto para ver si necesito comprar esa tarjeta. O en todo caso, si es un computador nuevo, pues los puertos de mi tarjeta tienen que ser compatibles con los puertos de mi monitor, ¿no? Si me compro un monitor básico, puede que solamente tenga VGA o VGA y HDMI. También los hay por el tamaño, no les había indicado, pero mientras más grande es el monitor, tiene mayor cantidad de puertos, ¿no? Lo normal es que un monitor grande tenga puerto HDMI, el puerto DP, DisplayPort y el VGA, ¿no? Son los tres puertos que más vas a encontrar en monitores. HDMI también, algunos monitores antiguos venían con HDMI. Algunos monitores modernos también vienen con HDMI, pero ya es poco probable. Más es DisplayPort, ¿no? Más es DisplayPort, aunque algunos monitores actualmente están viniendo con un puerto que se parece al USB 4.0, que es un puerto que nosotros lo conocemos como USB tipo C, ¿no? Que es el USB 4.0. ¿Cómo se llama ese puerto? También les enseñé. ¿Alguien recuerda? El Thunderbolt, profesor. El Thunderbolt, qué memoria, Jinder, muy bien. El Thunderbolt, ¿no? El Thunderbolt es un estándar ya prácticamente, un estándar nuevo, un estándar actual, ¿no? Se presume que el nuevo estándar para comunicación de datos, para cargar tablets, para cargar laptops, va a ser Thunderbolt. O USB 4.0, ¿no? O USB 4.0, que prácticamente son muy compatibles, iguales, la misma velocidad de transferencia. Ojalá, pues, y se unan porque están muy, muy compatibles ya. USB 4.0 con Thunderbolt ya están muy compatibles, ¿no? También les dije qué compañías desarrollaba Thunderbolt y qué compañía ayudaba a desarrollar USB. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda? Levante la manito. ¿Nadie recuerda? Apple y Intel. Apple e Intel desarrollan Thunderbolt. ¿Y quién ayuda a desarrollar USB 4.0 y bueno? AMD, AMD. AMD, ¿no? Entonces, el Thunderbolt, dos compañías, Apple e Intel. Sabemos que Intel tiene acciones en Apple. Entonces, y AMD, pues, sí, es una compañía un poco más pequeña. Es un monstruo de compañía, pero comparado a estas dos es un poco más pequeña. Aunque ya está ganando bastantes amantes del hardware que están comprando sus productos, ¿no? Antes era muy, muy bajo, ¿no? Hace 20 años, personas que compraban AMD eran muy poquísimas, ¿no? Muy poquísimas. Siempre tenían que conocer, digamos, ¿no? Tenían que conocer para decir, sí, voy a comprar un procesador AMD, ¿no? Voy a comprar una máquina con procesador AMD. Ahorita es más común. Ahorita es más común y su mercado ha ido ampliándose. Pero sigue siendo el líder, sigue siendo Intel. El líder es Intel. ¿Ok? Entonces, esto es lo que estamos viendo. Gracias por participar. Ya hemos recordado. No hay mucho que retroalimentar más lo que ya indiqué. Pero lo que estamos viendo es una tarjeta controladora de red. Sabemos que las mainboards, de por sí, hasta la más pequeñita, tiene su conector de red, ¿no? Este conector se le llama conector Ethernet. En la imagen que estamos observando, ¿dónde estaría el conector Ethernet? A ver, comenten. Profesor, en la tercera tarjeta, ¿no? Acá, ¿cuál sería el conector Ethernet? Este. Y este es un conector BNC, o sea, para cable coaxial. Para ese cable que llega a nuestra televisión por TV cable, a nuestro decodificador, ese cable grueso, ese alambre grueso, se conectaba acá. Antes nos conectábamos con este tipo de tarjeta, con esto, con esta tarjeta, y esta tarjeta, pues, es antigua, ¿no? Ya este estándar ya no está, ya no es un estándar. Ahora el estándar es Ethernet, 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 ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien levantó la manito? Jiner, coméntanos. Sí, profesor, me parecía que este que se seleccionó el del cable coaxial, ¿lo utilizan para conectar antenas Wi-Fi ahora o es otra tarjeta? Sí, se utiliza, el cable se utiliza para conectar tarjetas, tarjetas de red también son en realidad, o adaptadores inalámbricos, ¿no? Wi-Fi viene de wireless fidelity, fidelidad inalámbrica, ¿no? Entonces, sí se utiliza, aunque no viene con este conector, ¿no? Una tarjeta de red inalámbrica, en realidad viene con otro tipo de conector más delgadito que este conector BNC, más delgadito, mucho más delgado, con un, digamos, tomando en cuenta el radio de la circunferencia, pues, será un cuarto del radio de la circunferencia. Es mucho más delgado, pero sí se usa ese cable, ¿por qué? Porque, digamos, se pela y lo que sí se usa es el cable que va al centro, ¿no? El cable de, en este caso, es de cobre. El cable de cobre se utiliza, ¿no? Y se conecta ahí a la antena más que todo, a la antena. En la, a la antena se coloca, ¿para qué? Para que viaje la señal de la antena por el cable, porque mucho más arriba, generalmente en el techo de las casas, estaría instalado otra antena, mucho más grande, con mayor ganancia, se dice. Y la ganancia se mide en DBI, entonces, con más DBI, la antena normal, pueden ser de 8 DBI, pero las antenas que están más arriba y sean mucho más grandes, dependiendo de su, del tipo de antena que tengan, podría ser una antena grid, por ejemplo, de 24 DBI, ¿no? Entonces, tiene mayor, digamos, ganancia, mayor ganancia, y se va a intercomunicar mejor de manera inalámbrica. Por eso se utiliza, sí, se utiliza el cable coaxial, pero no el conector BNC, porque el otro conector es más delgado. ¿Es correcto esto? ¿No se entendió? Coméntenme, por favor. Sí, profesor, yo lo entendí. Y también, como usted dice, es más pequeño y también me parece que viene para enroscar, ¿no? Claro, viene para enroscar, así es. Se enrosca, se adapta, viene un adaptador, se adapta a una, en este caso, una tuerca, y la tuerca es la que se enrosca ahí, en la parte posterior del adaptador inalámbrico. A esta tarjeta también se le llama adaptador NIC, por sus siglas. NIC viene de Network Interface Card, ¿no? O tarjeta de interfase de redes de trabajo, ¿no? Tarjetas de red también, por eso se les dice, ¿no? Pero su nombre técnico sería tarjeta controladora de red o tarjeta NIC, ¿no? O simplemente NIC, NIC nada más, ¿no? Porque la C viene de tarjeta o CART, ¿no? Tarjeta de interfaces para redes de trabajo, así es. Entonces, ahora, ahí hay unos foquitos, ¿no? Y yo ya les expliqué de los foquitos, ¿no? Cuando prendía verde, cuando titilaba, cuando prendía de color ámbar, entonces, da lo mismo, da lo mismo. Podrían ser dos foquitos verdes, igualito, ¿no? Uno mide simplemente, uno solamente te alerta de que está conectado el cable, y el otro ya te alerta de que hay transferencia de datos con tu tarjeta, ¿no? Entonces, para poder intercomunicarte en una red, por ejemplo, para poder salir a internet, en el caso no tengas una tarjeta inalámbrica, un adaptador inalámbrico, un adaptador Wi-Fi, te conectas por estas tarjetas. La ventaja es de que estas tarjetas pueden ser 10 sobre 1000, ¿no? Y tus redes inalámbricas a veces llegan a 10 sobre 100. Entonces, siempre, a ver, si tú quieres mayor transferencia de datos, mejor es que conectes el cable, ¿sí? Este conector, lógicamente, acá va a estar insertado un cable, que lo conectes acá, a este conector Ethernet, o a este puerto Ethernet. ¿Por qué? Porque ahí la velocidad de transferencia va a ser real, ¿no? Y vas a ver de que, haz la prueba, si se te pone lenta la internet inalámbrica, conéctale el cable a tu laptop o a tu PC, y vas a ver de que va a ir un poco más rápido. ¿Por qué? Porque la velocidad de transferencia se incrementa por cable, ¿no? Aunque, ojo, hay tarjetas de red inalámbricas, o también llamadas adaptadores inalámbricos, que son a 300 megabits por segundos, que ya prácticamente iría, iría casi como estas, ¿no? Aunque estos pueden trabajar a 10 sobre 1000, o 100 sobre 1000 megabits por segundo, ¿no? Es un poquito más veloz, de todas maneras. Todavía hay alta velocidad en esto, ¿no? Que las inalámbricas no llegan a su total, a su total poder de transmisión de data, ¿sí? ¿Eso se entiende o no? A ver, coméntenme, por favor. Sí, se entiende o no. FireWire, FireWire, la tarjeta FireWire, o traducido alambre de fuego, ¿no? Antes de que existía Thunderbolt o USB 4.0, este era el estándar para transmitir, pasar, ¿no? Archivos grandes, por ejemplo, de cámaras, ¿no? Esta Sony DC o DCR-HC28, por ejemplo, se conectaba con un cable FireWire, o FireWire, FireWire, o alambre de fuego. ¿Por qué? Porque su poder de transmisión era más, ¿no? Era mayor. Ahora, no solamente hay esta tarjeta para transmitir video, aunque normalmente se utilizaba para transmitir video, porque son archivos pesados, se podría bien transmitir data, ¿no? Cualquier dispositivo que utilice esta interfase, o sea, ese puerto, cualquier dispositivo. Algunas laptops de alta gama, por ejemplo, esta Dell Precision, que estamos viendo acá, que ya es antigua, utilizaba ese puerto, tenía ese puerto disponible, ¿no? O sea, tú podías pasar directamente por este puerto, ¿no? Conectándolo. Otros, otras laptops un poquito más modernos tenían este FireWire 800, ¿no? Que era más o menos duplicada su velocidad de este estándar, ¿no? Hoy en día ya no se utilizan, ¿y por qué no se utilizan? Porque ya tenemos, por ejemplo, el puerto DisplayPort, tenemos, para transmitir este tipo de información, tenemos el DP, tenemos USB 4.0, tenemos el Thunderbolt, entonces, que duplican, triplican, cuatruplican estas velocidades, entonces, estos han salido del mercado, ¿no? Ya no se utilizan, pero en caso tengas una cámara antigua, vas a encontrar aquí, más o menos, o en otra posición, dependiendo del modelo, vas a encontrar un puerto para que conectes un cable acá, o uno de estos puertos. Entonces, básicamente se utilizaba para conectar cámaras de video para transmitir, pues, el contenido, ¿no? El video digital. Y así, de esa manera, poder editarlo, ¿no? Imagínate que alguien que se dedique a la filmación, te filmaba, no sé, un evento, el quinceañero, una boda, luego llegaba, conectaba a su cámara el cable FireWare, y luego, pues, pasaba el video, ¿no? De su cámara a la laptop, o de su cámara a la computadora personal, ¿no? La computadora trabajaba con estas tarjetas, del mismo nombre, y las laptops, pues, ya no tenían la tarjeta, pero sí tenían el puerto, con un chip, lógicamente, siempre, ¿no? Es algo así como que este chip lo tienen dentro de la tarjeta madre del, de acá, del, de la laptop, ¿no? Pero todos estos componentes que están acá los utilizarían, pues, de la tarjeta madre. Y al ser solamente el chip, siempre, ¿quién va a trabajar o quién va a ayudar a este chip? Cuando es la tarjeta, la tarjeta, ¿sabes? Ya les expliqué a detalle en la tarjeta de video, la tarjeta se encarga de las tareas, ¿no? De todas las tareas, para este caso, de transmitir, sería el video completo. Pero en caso de que solamente este chip haya pasado a la tarjeta madre, ¿quién se encargará de ayudar en todo el proceso de transmisión? CPU. Claro, la CPU va a ayudar, ¿no? O sea, quien va a tener carga va a ser la CPU. Y por ende, ¿qué va a pasar? Tu máquina, ¿qué va a pasarle? Se pone un poco más lenta. Claro, se va a poner un poco más lenta. Claro, como dice, como dice Anderson, ¿no? Se va a poner un poquito más lenta. Más lenta, no un poquito. Dependiendo del video que pasaras, se va a poner lenta. No es como utilizar la tarjeta. Sí, no es como utilizar la tarjeta. Por eso hay que usar. Por eso es que se usan tarjetas dedicadas. Todas estas son tarjetas dedicadas. En este caso será una tarjeta dedicada a Fireware. Este será una tarjeta controladora de red dedicada, ¿no? Esta tiene controladora de red. Sí. ¿Tendrá o no tendrá? Sí, pero ¿cuál es? Mira, en este caso es este chip. Dicho sea de paso, está dañado porque ha reventado por acá. Bueno, ¿ven acá que se ha quemado? ¿Ven ese blanquito que está acá? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, es que se ha quemado. Ha habido un corto en este chip. Ha entrado un corto y se ha quemado. Este justamente controla la red. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque dice Realtek. O está el simbolito de un cangrejito, que es el cangrejito Realtek. Y Realtek trabaja con audio y red. Entonces, normalmente cuando veas este controlador, es de red. Por ejemplo, mira, Realtek viene desde bastantes años atrás. Es uno de los pioneros en red. A ver, voy a acercar esta imagen, por ejemplo, esta tarjeta antigua. ¿Y qué chip tiene, mira? El Realtek. Realtek, ¿no? Porque ¿ven el cangrejito? ¿Se logra ver? Sí, profesor. El cangrejito me indica que es Realtek, ¿no? Y cuando veas un chip con Realtek, o es sonido o es red. Y más fijo que es red, ¿no? Pero aunque el sonido también es líder en integrados Realtek. Antes había Cirrus Logic, otras marcas, ¿no? Pero ahora es Realtek. Acá, por ejemplo, es otro chip. Este es una tarjeta de red y tiene otro chip. A ver, vamos a ver si logramos ver. ¿Qué chip será? Yo, la verdad, no lo logro distinguir, ¿no? No logro distinguirlo al 100%, como que le digo, está muy pixeleado. Está borroso, borroso. Claro, está borroso, ¿no? Y no lo logro. Acá también hay otra, mira. A ver, a ver, vamos a ver. Y no tampoco. Voy a traer una tarjetita, a ver si la vemos en vivo. Ojalá yo lo pueda leer, porque no creo que tampoco se vaya a ver. Anclen mi video. Voy a anclar yo mismo. Acá tengo una tarjeta. Esta tarjeta, ¿cuánto es? Mira, a ver, cuando te diga gigabit, ¿dónde está? Sí. Creo que lo estamos viendo al revés. Sí, ahí está. Dice gigabit, ¿verdad? Sí, sí. Lo que diga gigabit, quiere decir que va 10 sobre 100 sobre 1000. O sea, es de alta, este es de alta velocidad, ¿no? Tú puedes tener esta, por ejemplo, es de 10 sobre 100, pero este es de más velocidad. Y en este caso, esta tarjetita de red es incluso, es este, para un tipo de slot especial. ¿Qué slot será? ¿Alguien ya lo reconoció? Mira. Mini PCI Express. Mini PCI Express. Mini PCI Express. Y mira, a ver, este es, ¿qué marca es? La tarjeta. Tepelink. Gigabit. Tepelink. No, gigabit es el modelo, ¿no? Es el, la velocidad de transferencia, ¿no? ¿Cuánto transfiere? Pero la marca es Tepelink, porque en su caja dice Tepelink, acá está. Tepelink es la marca, ¿sí? A ver, voy a tratar de encender mi luz. De repente le ayude. Ok. A ver. No sé si se logra ver acá Tepelink. Me dicen, ancla en mi video, ¿eh? No se ve, no se ve muy bien. No se enfoca, bro. Ya, claro, mira el chip, ¿cómo avanzan los chips? Miren, ¿verdad? Sí, pero indícate Tepelink. Mira cómo avanzan los chips. Acá este es un chip. Pero si bien no se ve, yo les puedo decir que ahí está el cangrejito. Este cangrejito que están viendo acá, ¿sí? Igualito está. O sea, también es, el chip es Realtec. ¿Sí? También es Realtec. Mira, una cosa es el fabricante, la marca, y otra cosa es el fabricante del integrado. El integrado, este integrado es Realtec. ¿Sí? Y mira, es tan pequeñito, pero igualito. Transmite a 10 sobre 100 sobre 1000. Frente a otros puertos integrados que solamente transmiten a 10 sobre 100. Aunque también hay puertos integrados que transmiten a 10 sobre 100 sobre 1000. ¿No? A 10 veces más de la velocidad tradicional de estas tarjetas, digamos. ¿Sí? Entonces son más veloces, eso es mejor. Entonces, si tú tienes una computadora con 10 sobre 100 y quieres incrementar la velocidad de tu internet, ¿no? Entonces le pones una tarjeta como esta, 10 sobre 100 sobre 1000. O también llamadas las tarjetas cuya transmisión es en gigabits. ¿Sí? Gigabits. ¿Cuál es el precio, profesor? Disculpen. Esta tarjetita, TP-Link, bueno, no, 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 no es, no lo tengo al, así ahorita, pero debe estar pues unos 60 sogoles, me imagino, ¿no? Pero lo podrían googlear y ahí lo ven, me imagino. TP-Link, ¿qué modelo es? A ver, a ver, es la TG346, 346, 346, 346, no sé si se logra ver. ¿Sí? TG346, 346, debe estar unos 50, 60 soles, ¿no? Y eso te va a ayudar en la transmisión de la velocidad de tu internet, ¿no? Pero siempre y cuando tengas una internet, pues también veloz. Si tu internet es lenta, lógicamente, de repente alguien te pasa con un servidor proxy y solamente te da 100 megabits por segundo y este es de 1000, por más que tu tarjeta sea para transmisión veloz, pero como tu ancho de banda es pequeño, lógicamente va a transmitir solamente a lo que tu ancho de banda especifica. Pero si tienes un regular ancho de banda, por ejemplo, una internet de, que decimos, de 20 mega, 20 megabits por segundo, eso sí te va a ayudar la tarjeta, ¿no? Si tienes más de 100 megabits por segundo, de 200 megabits por segundo, que comúnmente en criollo llamamos 200 megas, 100 megas, entonces, uy, la tarjeta pues te va a ayudar enormemente a comparación de tu tarjeta integrada, ¿no? Las tarjetas integradas en la mayoría son de 10 sobre 100 nada más. Eso se entiende, aunque ya les estoy diciendo que hay placas a 10 sobre 100 sobre 1000, ¿no? Pero son placas ya de gama más alta. ¿Preguntas? Profesor, si yo usaría conexión USB con el celular para pasar internet a mi computadora, ¿no sirve nada una tarjeta o también sirve? A ver, no, básicamente no serviría una tarjeta porque tendría que estar conectado un cable a una tarjeta. Si lo pasas por el móvil, lo más probable sería de que lo estás trabajando de manera inalámbrica. Entonces, solamente va a transmitir a lo que tu red, tu controlador inalámbrico, que también es otro tipo de tarjeta de red, ¿no? Inalámbrica, wireless, ¿no? Indica, ¿no? Y las tarjetas inalámbricas generalmente son de 40, de 100, ¿no? Megabits, aunque hay de 300 también, pero ya tendrías que ponerle ya otro tipo de tarjetas. Les voy a mostrar, ¿ya? ¿No? Normalmente esas tarjetas las vienen de 100, así, mira cómo está, de 100, ahí dices, de 100, de 100, de 150 como esta, ¿no? Este es de 150, de este tipo, tipo un USB, tipo un pendrive, míralo. O también esta, que es de 300, esta ya es de más velocidad, de 300 megabits por segundo, ¿no? Esa es una tarjeta también de red inalámbrica o adaptador inalámbrico, se le llama. O de esta también, con doble antena, para mayor ganancia, también es de 300, ¿no? O esta también, que es de 300, ¿no? En otro modelo. Cualquiera de estas podrías adaptarlo para mejorar tu velocidad inalámbrica. Pero cuando quieres mejorar la velocidad por cable, serían estas tarjetas que les estoy mostrando, o sea, las NICs. ¿Se entiende eso o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Hay tarjetas de este tipo también, pero internas, o sea, de este tipo que les estoy mostrando, inalámbricas, pero internas también. La diferencia es lo mismo, pero acá traen, en vez de traer este puerto, traen una antenita o dos antenitas, o hasta tres antenitas. Quiere decir que son controladores de red inalámbrica, o adaptadores de red inalámbrica, o también se le llama adaptadores Wi-Fi. ¿Se entiende eso o no? A ver, comentenlo, chicas. Sí. No les escucho a las chicas. ¿Alguna joven que esté escuchando mi sesión, mi clase? Profesor, sí la estoy escuchando. Leidy, Leidy, entonces. ¿Se entiende Leidy o no? Coméntame, o tienes alguna duda. ¿No es verdad? Sí, más o menos. Más o menos entiende. ¿Qué no entiendes, Leidy? Siempre atiendan y cuando no entienden algo, pregunten, ¿no? Oye, no entiendo esto, entonces como que lo puedo explicar de otra manera. Lo tomo en serio y te pregunto y te pregunto a la clase. ¿Cómo? Comentan, Leidy. Hola, Leidy, coméntanos, a ver. A ver, ¿quién me puede decir? Levante la manito. No, pero por el momento no. No, te escuché bien tu comentario, Leidy. No, que se levanten. ¿Quién me puede decir, ok? ¿Quién me puede decir... ¿Qué es una tarjeta de red o para qué la utilizamos? A ver, levante la manito. Pablo de Jesús. A ver, coméntanos, Pablo. Creo que, bueno, lo que entendí es que es para mejorar la velocidad de internet, la transmisión. Y que una de ellas, de tarjetas sería, para mejorar la transmisión, sería la IgaVit, es de Tepelin. Ajá. Muy bien, Pablo. Yo había dicho Tepelin en marca de tarjetas, pero no solamente hay Tepelin. Hay, por ejemplo, D-Link, es otra marca. Hay, por ejemplo, otra marca, a ver, Next. Next, Tepelin, D-Link, Max, Next. También, a ver, Cisco, por ejemplo, también hay Cisco, que es carita. Hay, a ver, estoy volteando para ver alguna otra marca. También tenemos, a ver, les dije cinco marcas. ¿En ASUS también hay, profesor? ASUS no, no es común que tenga que fabrique tarjetas de red, ¿no? Pero ASUS fabrica placas madre, generalmente. ¿Qué más fabrica? Tarjetas de video. Básicamente, esos dos componentes, esos dos, esos dos dispositivos. ¿Qué más? A ver, les dije Tepelin, D-Link, Max, Next, Next, Ubiquiti, por ejemplo, Ubiquiti. No sé, se me va otra marca, pero esas son las principales, ¿no? Hay diversas marcas. Pero en chip, el líder, en chips, ¿cuál sería? Real Tech. Real Tech, ¿no? Real Tech es el líder en chips, muy bien. ¿Qué más? Bueno, nada más creo que Pablo de Jesús lo explicó muy bien, ¿no? O sea, si entendió. Intel. Dinos, Bruno. Intel. Ah, Intel. Intel también puede fabricarte, pero integrados. Las tarjetas como tal, no te las fabrica, ¿sí? Pero el integrado, el chip, sí. El chip, sí. O sea, una placa Intel, aunque las placas Intel vienen incluso con chip Real Tech, ¿no? Vienen con chip Real Tech. Como les digo, no, Real Tech es el líder en el integrado, ¿no? Ahora, Real Tech, propiamente dicho, toda la tarjeta, una tarjeta de red Real Tech, no la vas a encontrar como marca, ¿no? Porque recuerda que hay varios componentes, ¿no? Pero el principal, el chip principal, el que controla, el que envía y o recibe los datos a manera de bits, es pues el chip, ¿no? El chip, como quien dice, el cerebro de la tarjeta, ¿no? Todo integrado principal es como decir, una analogía es decir, el cerebro de la tarjeta, ¿no? Ok, entonces he explicado eso, es lo mismo acá en la tarjeta Fireware, es lo mismo, pero es para transmitir, ¿qué cosa? A ver, ¿quién me dice? Levanta la manito. Cristian, coméntanos. Es para, para, principalmente para video, para hacer tipo captura de video. Claro, ¿no? Transmitir para video, ¿no? Por ejemplo, cuando, normalmente a esta también la habíamos, la llamábamos capturadora de video, ¿no? Pero su tarjeta técnicamente es una tarjeta Fireware, Fireware, Fireware. Entonces, antiguamente le decíamos capturadora de video, ¿no? Incluso a las editoras también les decíamos, tarjeta capturadora de video. Las editoras, que les expliqué en la segunda sesión, también tienen este puerto, o algunas tenían, ¿no? Las de marca Coword, por ejemplo. Pero ya no se usan, porque de eso lo reemplazaron a todas estas tarjetas, excepto la de red, pues lo ha reemplazado el Standard Thunderbolt y USB 4.0. Aunque hay algunas fallitas, ¿no? Las laptops, por ejemplo, con esos puertos, para cargar esos, para cargar con esos puertos, eh, Thunderbolt o USB 4.0, eh, se están quedando como que dejan de funcionar, ¿no? Las cargas y alguna vez deja de funcionar, como que no está trabajando tan bien para carga. Aunque se han hecho para carga, pero está dando problemas en todas las marcas, estoy viendo que da problemas, ¿no? Y hay que reiniciar la BIOS, a veces se entra en corto algún componente. Está teniendo problemas. Entonces, hay que tener cuidado todavía con eso, creo yo. Ya evolucionará un poquito más, ¿no? En cuanto a eso. A ver. Ahora sí vamos a ver lo que nos compete a hoy. ¿Y qué estamos viendo ahí? A ver, ¿quién me dice? Levante la manito. Una placa base. Una placa base. ¿Cuál es la placa base? ¿Esto será la placa base? La del centro, profesional. La del centro, la que está ahí. La del centro. Perfecto, Percy, Pablo, la del centro. Esta es la placa base, ¿no? Por lo menos un esquema de la placa base. ¿Ok? La placa base, entonces, ¿qué se le conecta a la placa base? ¿Qué será esto? Tarjeta de video. Una tarjeta gráfica. Una tarjeta de video, una tarjeta gráfica. ¿Qué será esto? Disco duro. Disco duro. Disco duro. Por más o menos ya lo van viendo. ¿Y por qué identifican que es un disco duro? Porque el disco y la agujita. Claro, porque tiene un disco adentro y más o menos el símbolo. ¿Y esto qué vendría a ser? El brazo, ¿no? Y acá estaría el cabezal. Este es un disco duro. Muy bien. Buen raciocinio, ¿no? ¿Y este qué será? Una unidad. Claro, una unidad de SSD. Que es igualito que un disco, pero ¿qué se diferencia? Es un disco. Si no, es un componente electrónico. Claro, no tiene estos mecanismos de rotación, no tiene motor, no tiene cabezal, no tiene brazo de cabezal. No tiene esos componentes internos. Y todo eso ha sido reemplazado por... ¿Qué habrá adentro? Sí, circuitos electrónicos. Por chips. Son... Módulos de memoria, así como estos. Son bancos de memoria las que tiene, así como estos. Pero estos bancos no son tipo RAM, ¿no? Son más bien tipo... Les di el nombre. ¿Alguien lo recordará? Los SSD tienen chips tipo RAM no tienen, ¿no? No, 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 no. Acuérdense eso, ¿ya? Por chips NAND. En chips NAND hay diversidad, pero con tal que sepan que son chips NAND, listo. La ventaja de los chips NAND es de que a la pérdida... No son volátiles. A la pérdida de corriente mantiene su... Sigue manteniendo el contenido. Mejor dicho, puedes apagar la computadora y no se va a borrar el contenido. Ahora, ¿acá qué se inserta? Memoria RAM. Claro. Y las memorias RAM tienen bancos o chips. ¿Bancos o chips de qué tipo? ¿Las memorias RAM tienen chip de tipo? DDR. Claro, perfecto. ¿Quién me dijo eso, no? Yo, profesor. Muy bien, Renzo. Tienen chips, ¿no? O memorias, bancos DDR, ¿no? DDR. No puede tener DDR, puede tener DDR2, puede tener DDR3, puede tener DDR4, puede tener DDR5. Las tarjetas de vídeo, o también se llama tarjetas gráficas, tienen chips... ¿Quién me dijo? Levante la manito. Gener. Tipo GDDR. Ajá. Igualito, ¿no? Las tarjetas gráficas tienen chip, ¿no? Tienen chips o bancos de memoria. Tienen chips. G, que es graphic, ¿no? DDR D DDR Ya están listos Para su evaluación, miren Entonces las tarjetas gráficas tienen Chip GDDR, no estamos hablando Ahorita de los chips Nada más Ahora Cuando Cuando Digamos Una tarjeta madre Tiene Un gráfico integrado Imaginemos, vamos a dibujarlo acá Y acá no está, pero acá vamos a dibujarlo Este es su ¿Cómo se le llama esto? GPU Ajá, tiene su GPU Perfecto, ¿quién me dijo eso? Yo profesor Son campeones, está muy bien José Tiene su GPU ¿De dónde tomará la memoria? ¿De dónde tomará la memoria? ¿Qué me dice eso, a ver? Porque para que una ¿De dónde? Memoria RAM Muy bien Ángel, claro O sea, como Como está solito el chip Y no tiene todo este Mecanismo Mejor dicho Toda esta arquitectura ¿No? De una tarjeta Propiamente dicha Entonces Tomará pues Los bancos De la memoria RAM Entonces En un programa que se llama BIOS ¿No? Tú le vas a indicar Cuando es integrada Tú le vas a indicar Por ejemplo Si le vas a dar 64 GB ¿No? Si le vas a dar 128 GB ¿Cuánto le vas a dar? ¿No? 128 GB 256 GB ¿No? Así le puedes dar Pero poquito nomás Entonces Esos GB que tú le asignas Que tú le das Que tú lo configuras Le dices Te voy a dar tanto Tarjeta gráfica Esa es la memoria O el sistema operativo Lo va a reservar Lo reserva Para que solamente Esos Bancos de memoria Se utilizan Para hacer procesamiento De tipo Si es que es GPU ¿Qué procesamiento hará? Gráfico De tipo gráfico No va a ser Procesamiento de tipo de datos ¿No? Sino procesamiento gráfico Nada Todo lo que sea gráfico Ahí va a entrar a tallar Ese espacio de memoria Entonces Por ende Por ejemplo Si acá le diste 512 ¿No? Y tu memoria Es de Pongámosle nomás De 2 GB Chiquitita ¿Cuánto en realidad Tendrá para el computador? Si tu chip RAM Era de 2 GB Pero a tu GPU Le has dado 512 Megas Megas nada más ¿No? No le puedes dar Gigas A estas Megas Yo me he confundido Acá ¿Cómo le vas a dar Gigas? Megas nomás Le das Voy a borrar Se pasaría Ya profesor Claro Megas nomás Le puedes dar MB Ya Vamos a ponerle acá A ver Ya Pero A ver Díganme ¿Cuánto le quedaría? 1 GB Con 500 MB Si es de 2 GB Pero tu dijiste Le voy a dar 512 MB A mi Separar Para mi GPU Entonces Una máquina Solamente ya Trabajará Con 1.5 GB Con 1.5 O sea Mejor dicho Con 1 GB y medio Y qué pasó Con ese medio Giga Pues lo está Trabajando Para la tarjeta De video Tú le puedes Dar exclusividad O también Cuando requiere Podría separar El sistema operativo Porque los sistemas Operativos Ahora trabajan En tiempo real Son multitasking Eso ya lo verán En sistemas operativos También hay dos Formas Que tú le des Tú le asignes O si no El sistema operativo Decide Cuándo va a tomar Tanto de memoria Para la GPS Eso es importante Saber Todo esto Es importante Saber Si ha entendido O no Coméntenme Si profesor Todo claro Si No escucho A las chicas A las chicas Me gustaría Escucharlas Si han entendido O no Y si no han entendido Pregunten Que no han entendido Por favor Por ejemplo No sé si estará En clase Lucía Este ¿Quién más? Dayana Diana ¿Están en clase? A ver Levanten la manito A las chicas Lady Luz Sonia A Sonia Nunca la he escuchado No sé ni su voz De Sonia Ahorita Veo que levantan la manito Pero no reconozco Ni su voz De Sonia Anaí Creo que es Sonia ¿Cuál es tu segundo nombre? Buenos días Eres Anaí ¿No? Sí Sonia Muy bien Por primera vez Creo que te escucho Sonia No te escuchaba Tienen que Participar Profe ¿Me puedo explicar De nuevo Eso De GPU Y con la memoria Con la memoria De RAM Que creo que dijo Que le pasa Le pasa Megas Gigas Algo Ya Ya vamos a ver Cuando Las tarjetas Madre Tienen a veces Un Un integrado ¿No? Para que Procese El video Ese integrado Uno de sus compañeros Me dijo Profesor Se llama GPU Y así es Se llama GPU Porque es una unidad Central de procesamiento gráfico O una unidad de procesamiento gráfico ¿Qué te procesa? Lo que estás viendo En la pantalla Si ves un video Lo que ves en el video Todo lo que sea Gráfico 3D O gráficos planos Los gráficos planos Es todo lo que estás viendo Ahorita En tu pantalla Ahora Como es una GPU No Una GPU Necesita de memoria Pero como solamente es un chip ¿Qué va a hacer? Va a tomar Disculpen Parte de la memoria RAM Comenta ¿De dónde lo va a tomar? Por ejemplo Si estaría insertado Insertada Esta tarjeta RAM Va a tomar de estos bancos De repente va a separar este banco Para la Para la GPU ¿Dónde se separa esos? ¿Dónde se hace la separación? De esos De esa cantidad de memoria Lo tienes que hacer En un programa ¿Quién me dice? A ver En la BIOS En la BIOS Claro Ese programa Se llama BIOS ¿Quién lo dijo? Creo que Bruno ¿O quién lo dijo? Bruno Entonces Uno como usuario Tiene que Tiene que programar eso O por sí solo Y es automático Hay dos formas Lucía Uno de manera automática Que lo gestiona ya automáticamente Y dos Que tú Como usuario avanzado Ya le indiques cuánto va a usar para el video ¿Sí? Hay dos formas Si eres usuario avanzado Tú le indicas cuánto Y si no sabes Pues se queda Como estaba de fábrica ¿No? Normalmente Cuando la memoria es pequeña Le pone 128 MB Si la memoria es más grande Por ejemplo Es 8 GB Que se yo 4 GB Le puede poner 512 MB ¿No? Entonces Se le asigna ¿No? Y a eso de poner Asignar Como dices Se le llama Configurar Se le configura ¿Sí? Acuérdense de ese término Configuramos Y configurar No es más que De un conjunto de opciones Tú vas a elegir Una Por ejemplo Acá Acá Si quiero configurar En la BIOS Memoria para la GPU ¿Qué opciones tendría? ¿Cuántas opciones tengo en esta lista? 4 1 2 2 3 Y 4 De estas 4 Yo voy a elegir una Por ejemplo Esta Ya elegí esta Entonces A eso se llama Configurar A la elección De una opción De un grupo de opciones A eso se le llama Configurar ¿Sí? Entonces cuando decimos Configurar Vas a Configurar Configura Por ejemplo Si a veces Le pones una unidad SSD Y no la reconoce El computador Y te dices Configura la SSD En la BIOS ¿No? En el BIOS Mejor dicho En el BIOS En el sistema básico De entrada y salida Dices ¿A qué será? Pues no Configurar Ah bueno Va a haber opciones Y de esas opciones Tú vas a elegir una Esa es configurar Básicamente ¿No? Y si no hay alguna opción Tú le vas a ingresar La opción Eso es configurar ¿No? No es Exactamente No es programar ¿No? Simplemente es elegir Por eso se llama Configurar Y programar Pues ya sería Escribir código fuente ¿No? Indicarle Pero por código Por tu propio código Eso De momento No lo hacemos ¿Se entendió Esta parte o no? A ver Comenten Sí Sí Claro Claro Puedo decir Puedo decir Puedo decir Una pregunta Una pregunta Dinos a ver No sé No sé si Ángel o Bruno ¿Quién pregunta? Porque los dos Están Los dos O sea Primero Bruno Primero Bruno A ver Bruno ¿Y qué podemos hacer Cuando se configuran Los bios No te entendí tan bien No sé si me estás Escuchando Porque veo Escucho bastante Ruido En donde estás Sí Ha habido ¿Qué se hace Cuando se Desconfiguran Los bios Se reinician O se configuran Nomás Si el Bio se Desconfigura ¿Sí? Se puede Desconfigurar Por falta De 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 suministro De corriente Continua Que es una batería De tres voltios ¿No? En otras palabras En chiclayano Por acá lleva Una pila De modelo CR2032 Cuando esta se baja O se descarga Puede Desconfigurarse ¿No? Porque no hay nada Que lo Que lo suministre Para que retenga Alguna configuración Como la fecha La hora Puede Desconfigurarse Entonces Se entra Al bios Y Yo te diría Que hay una opción Por defecto Que dice Defecto Configure Opciones Por defecto ¿No? O de fábrica Así se dice Le das enter ahí Y se hace Una autoconfiguración ¿Sí? Se hace Una autoconfiguración Entonces De esa manera Se vuelve a configurar El bios ¿Sí? Sería una forma También ¿Cómo se desconfigura? Si tú lo desconfiguras Por ejemplo Estás jugando No sabes Qué es una opción Qué es otra opción Le cambias Y al final Tu computador No arranca Uy Ya la valore No Pues Vuelves a entrar Al bios Pulsando F12 O F7 Bueno Lo que te indique La marca Y Digamos Entrarías Esa opción Lo que Las opciones Por defecto De fábrica Y volverías A configurar El bios ¿No? Grabas Con F10 Sales Y ya Tu computador Está nuevamente Configurado Ya puedes Trabajar Nuevamente De esa manera Se volvería Configurado Si se desconfigura Para eso estás tú Para que lo vuelvas A configurar ¿Se entendió eso Bruno? Coméntame Si Si Lo vamos a hacer En la práctica Ya Eso lo vamos a hacer En la práctica Pero no en esta sesión Tenemos una sesión Exclusiva Donde vamos a Motipular el bios Coméntanos ahora Ángel Por favor Bueno Por ejemplo En mi computadora Yo tengo instalado 4 GB de RAM Pero veo que solo Está utilizando 3 En este caso ¿Sería la GPU La que está usando 1 GB De mi RAM? Es una excelente Pregunta Martín Pero A ver Ahí habría dos cosas ¿No? Yo sospecho Pero no sé Si será El caso Podría ser Por dos cosas Uno Porque la GPU Está tomando 1 GB Como tú indicas O dos Porque tu sistema Operativo Es de 32 bits Oh Latino ¿Sí? 32 Si es de 32 Los sistemas Operativos Por ejemplo Si tienes Windows 7 De 32 bits ¿No? Windows 8 De 32 bits Solamente Va a usar 3 GB Porque esos sistemas Están desarrollados Para consumir 3 GB Nada más El resto Lo va a desperdiciar Como lo desperdicia Tú trata de asignarle En el BIOS Ese GB Porque Tu computador No va a tomar Ese GB Lo está desperdiciando Ahora ¿Cómo lo usarías? Cambias de sistema operativo Le pones uno De 64 bits Ahí tendría que instalarlo A través del Windows De 64 bits Claro Formatear e instalar Que también lo vamos a ver En este curso Lo formatearías Y lo instalarías Un sistema De 64 bits ¿Y cómo sé eso? No sé si lo estarán viendo Ojalá que sí A ver Vamos a ver acá ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé de cuántos bits es? Voy a descartar Voy a minimizar Me voy acá De equipo ¿Ves? Clic derecho Propiedades En equipo Y En Propiedades Voy a ver esto ¿No? ¿Dónde sé De cuántos bits es? ¿Quién me dice? Equipo de sistema Acá Me dice que es de 64 Y me dice X64 Cuando me dice X86 acá Va a ser de 32 bits Y ahí No va a poder Utilizar Todos los gigas ¿No? Por ejemplo El mío Dice 15.9 Usable Porque el restante ¿No? Casi Lo estará usando Pues el El sistema El La GPU Esta es una 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 laptop Con gráfico integrado Es un gráfico básico ¿No? Gráfico básico Profesor Una pregunta Dime Una pregunta Pero curiosa Si dice que 84 es 32 bits ¿Por qué no No se debería poner 32 nada más? ¿Y por qué 84? Buena pregunta ¿No hacen confundir? El fabricante Hace confundir ¿No? Sí Es algo curioso Profesor No te vas a confundir Porque ya Digamos Eso Eso es un estándar ¿No? Es que ¿Qué sucede? A ver ¿Por qué? Es que las computadoras ¿No? Tienen dos estándares Las computadoras Basadas en La arquitectura De Bo Neumann ¿No? Tiene dos estándares Las X86 ¿No? Y las X86 Como computador Por eso por ahí Les puse algunos Algunos comentarios En sus tareas Que no me habían Hablado de las 486 Algunos De la Pentium MMX De la Pentium 2 De la Pentium 3 De la Pentium 4 La Pentium 4 ISX DX DX2 DX4 Por ejemplo La 80486 Si nos vamos Más abajo La 386 La 286 O sea No han hablado De ninguno De esas computadoras Que son vitales ¿No? Y menos Nadie prácticamente Ha tratado En la tarea De las computadoras Intel Core Intel Dual Core Las Core 2 Duo La Celeron La i3 La i5 La i7 La i9 Y las diversas Generaciones Nadie lo ha tratado Que eso era Lo vital Me han hablado De la pascalina Me han hablado Profesor Disculpe Pero Usted dijo La tarea Referente al video Si hubiera Si hubiera dicho Investir Hubiéramos Cada compañero Hubiera entregado Información distinta Y ya Si Leidy Es que siempre Cuando doy un Referente Solamente Es referente O sea Solamente Para tenerlo En cuenta Para que te dé Una idea Del tema A tratar No quiere decir De que Ese referente Esa referencia Sea para que Solamente Trabajes De allí Ya Siempre Acuérdense De eso Lo dije En la primera Sesión Si Ustedes Tienen que Investigar Y las referentes Las referencias Solamente Es Como su nombre Lo indica Para que Tengas Una referencia No quiere decir Que lo hagas Exactamente De ahí Nada Si Y si tomas La referencia Algunos Por ejemplo Ya me han hablado Del sistema Operativo Yo puedo dar De repente Un video Global Pero Tu Tienes que Identificar Que es un sistema Operativo Y que es una PC Si te habla Algo del sistema Operativo Esa no Lo vas a Tratar No Solamente Trata De lo que Es computadoras PC En los videos Si van mejor En los videos Van Bastante Mejor Hay 19 20 18 En tareas En cambio En la primera Tarea Si han estado Un poco Bajito Están Preocupados Hubo una confusión Profesor Por eso Van mejor Debe ser Por eso Debe ser Por eso Pero siempre Traten De De discernir Digo Si ustedes Tienen curso De sistema Operativo Entonces digo Ah Este sistema Operativo No es lo que El profesor Me está pidiendo Por lo menos Gran parte Si es lo que Me pide Pero esta Partecita No Entonces Esta partecita A ver Voy a investigarlo En otro lado Algo así Tiene que ser Bueno Ahora sigamos En esto Entonces Miren Hay dos Estándares Entonces En computadoras Las x86 Que prácticamente Eran las computadoras Un tanto antiguas Para nosotros No tan atrás Como la pascalina Pero si hace 20 años atrás Trabajaban con el Modelo x86 Esos modelos x86 Trabajaban A 32 bits Si Por eso Cuando dice X86 Decimos que es De 32 bits Como máximo Luego salieron Ya Las más modernas Por ejemplo Las Ponle a partir De Pentium 4 En Intel No O en AMD A partir De la SATLON Si Ya esos procesadores Eran de 64 bits Incluso AMD Fue pionero En eso No era conocido Pero tenía Procesadores De 64 bits Mientras Intel Todavía tenía Procesadores De 32 bits Entonces Los x86 Trabajaban A 32 bits Y los x64 Trabajan Hasta 64 bits Por eso es No es que haya Confusión Si Sino que La arquitectura Es basada En x86 Entonces Acaba de trabajar A 32 bits Si la arquitectura Es basada En x64 Acaba de trabajar A 64 bits Eso se entiende O no Es de acuerdo A la arquitectura Entonces Hay dos arquitecturas x86 Y x86 Y x64 Y x64 La arquitectura x86 Trabaja 32 bits Y la arquitectura x64 A 64 bits Entonces acá Dicen x64 y 64 Como que coinciden Pero Pero el x86 No es que Acá sea x86 bits Porque no hay Arquitectura A 86 bits Si no El x84 Es Tu arquitectura Es a 32 bits Y que pasa Por ejemplo Con la máquina De su compañero Su procesador Es x64 ¿No? Pero Le está poniendo Un sistema operativo Que solo trabaja Con arquitectura 32 bits ¿No? Por ende No está usando Todo el Rendimiento De su computadora ¿Eso se entiende O no chicos? Profesor Sí profesor Sí profesor Amén Profesor Y los Este Digamos Si pongo un sistema Basado en 64 bits Este ¿Consume más recursos O no? Es que va a consumir Todos los recursos Que tiene ¿No? Va a consumir Todos los recursos Que tiene Al ser un sistema Operativo Digamos De 32 No lo aprovecha Todo Creo De 64 bits Sí Va a aprovechar Todo Va a aprovechar Todos los recursos Que tiene Es más robusto Todo sistema Operativo Más robusto Que te gestiona Mejor Va a consumir También Así como Como abarca Todo Como que te consume Todo También va Va a consumir Mayores recursos Va a consumir Mayores recursos También Ah ya Es Es algo así A ver Vamos a ¿Cómo es eso De los recursos? ¿No? Por ejemplo Tú tienes Una camioneta Pickup Y un Tico Y tú Quieres Transportar Electrodomésticos ¿Dónde te va A ingresar Más? ¿En un Tico O una Camioneta Pickup Con Tolva? La Pickup Con Tolva Pero Así como Que Vas a Poder Llevar Mayor Cantidad De Carga En una Pickup ¿Qué Recursos Te va A consumir Más? Algo Te va A consumir Más Esa camioneta Más combustible Entonces Así como Que Te da Más Poder De Carga Te va A consumir Más Combustible Igualito Son los Procesadores Y los Sistemas Operativos Si tu Sistema Operativo Puede ser De 64 bits También Te va A consumir Más Recursos Hardware Más Y va A abarcar Todo Todo Lo va A consumir Los 64 Pero yo Te diría Si tienes Digamos 4D RAM Ponle 64 Salvo Que sea Un procesador Pues Antiguo Un CEMPRO Un CELERON Es un Core 2 Duo Si Ponle 64 Un Core 2 Duo Es un Procesador Bastante Antiguo Pero Tiene Buen Poder De Procesamiento O sea Su rendimiento Es alto No es alto Y depende No hay Con 4 Núcleos Con 2 Núcleos Con 2 Núcleos Físicos 2 Emulados 2 Núcleos Hay 2 Núcleos Si Aunque 2 Núcleos También Entre Los Dos Es Bastante Básico Si Ponle 64 Va A mejorar Tu Rendimiento Tu Poder De Administración De tus Programas Lo Lo Va A mejorar Lo Va A mejorar Y Va A consumir Toda Tu RAM También Va A consumir Toda Tu RAM No Lo Va Dejar Desperdiciar Dinos Diana Una Pregunta Si yo Quisiera Comprar Uno Que me Recomendaría Comprar Que Me Recomendaría Comprar Yo Te Diría Una Core 9 Generación 11 Pero Súper Súper Cara Más Que Todo Las Recomendaciones Se Dan De Acuerdo Al Presupuesto Máximo Que Tiene El Usuario Por ejemplo Yo Te diría Compra Una Core i9 Con 32 Gigas De RAM Pero Cuesta 17000 Soles Que Son Lo Lo Que Para Entrar Así Este Una Una Recomendación Que Yo He Visto Es Un Procesador De Una Y Tres De Décima Generación Estaría Bien Lo Que Yo He Investigado Para Qué Tipo De Trabajo Para Para Este No sé Trabajo De Clase Y Algunos Que Lo Quieren Para Juegos Claro Cuando Alguien Te Dice Qué Recomendación Me Das Pues Cómprate Lo Último Pero Hay Otra Hay Otra Compradora Específicamente Para Diseñadores Gráficos Ya Requieren Más Hay Diferentes Tipos De Compradoras Para Diseño Gráfico De Oficina De Escritorio Y Para Juegos Depende Lo Que Quiera En Marcas Debería Ser La Pregunta ¿Cuál Sería La Mejor Marca Para Comprar Exactamente Eso Puede Ser Pero Ha sido La Pregunta Más Exacta A ver En Marcas También Es Relativo Porque Marcas A ver No se Sabe Igual La Mejor Ni La Peor Baja Media Y Alta Así Como Les Recuerden Que Les Expliqué Las Tarjetas De Video Había Gama Baja Media Y Alta Baja Media Y Alta Recuerden O No Si Profesor En Las Laptos En Todo Hay Gama Baja Media Y Alta A ver Ya Entrando A Tallar Para Lo Que Ustedes Necesitan No Que Son Estudiantes De Aquí Si Vas 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 Comprar Algo Para Toda Tu Carrera Y Escúchenme Bien Mínimamente Mínimamente Si lo quieres Para toda Tu carrera Y no Te De Problemas Deberías Optar Por Una Computadora Que Tenga Procesador Intel Core I5 De Cualquier Generación No Importa Pero Que Sea Core I5 Y 5 Y Mínimamente Con 8 Gigas De RAM Si Tiene 4 Ampliable A 8 Puedes Empezar Con 4 Pensando En Ampliar A 8 ¿Por Que? Porque Cuando Les Enseña Aplicaciones Móviles Desarrollo De Aplicaciones Móviles No Necesitas Ese Tipo De Computador Porque Con Un Core I3 No Vas A Poder Trabajar Con Un Ryzen 3 Tampoco Se Te Va A Súper Lento ¿No? Cuando Quieras Editar Videos También Se Te Va A Súper Lento Porque Vas Editar Ya Videos De Manera Profesional Pero Principalmente Para Desarrollo De Aplicaciones Móviles No Te Va A Servir ¿Sí? Entonces Ahora Para Escuchar Solamente Las Sesiones Y Hacer Lo Les Pido A Vezes Ahí Podrías Tener Hasta Una Seller O Una Seller O Una Dual Core Una Core I3 O Una Ryzen 3 Una Semprom No Son Procedores Bajos Las I3 Y Las Ryzen 3 Son Los Más Altos De Todo Lo Que Les He Listado Entonces Yo Les Recomendaría O Ryzen 5 O Core 5 Cualquiera De Esos Dos Y Con 4 Gigas Mínimo Recomendable Con 8 Gigas Y En Tarjeta Gráfica Profesor Disculpe Tarjeta Gráfica Puede Ser Integrada No Hay Problema Puede Ser Integrada Y Pensando Que En El Transcurso Del Tiempo Puedes Ponerle Una Tarjeta Gráfica Y Creo Que En Tarjeta Ya Dominan Porque Les Ha Explicado A Detalle Cómo Seleccionar Una Buena Tarjeta Ahora Que Recomiendo Una PC Cómprate Una PC Y No Una Laptop Si bien La Laptop La Puedes Trasladar Las Laptops Siempre Tienen Menor Rendimiento En Total Una Laptop Va A Tener Menor Rendimiento Que Una PC Eso Está Contra Comprobar Una PC Te va A Costar Una PC Por Ejemplo Una Laptop De 3000 Soles Con Una PC De 3000 Soles La PC De 3000 Soles Lo Único Que No Te La Vas A Llevar A La Institución No Te Vas A Llevar A Tu Paseo No Te Vas A Tu Viaje Pero Porque Es Una PC Te Una Laptop Siempre Queda Un Poco Limitada Por Más Que Sea Una Laptop De Gama Media Alta O Alta Preguntas Ya Nos Estamos Saliendo Un Poquito Pero Necesitaba Explicar Eso Coméntenme Preguntas En el chat Hay preguntas A ver Vamos a Ver En el chat Vamos a Ver El chat La Ryzen Es Mucho Mejor Dice Eric Brian Dependiendo También Hay que Analizar Que Ryzen Con Que Procesador Intel Si Hay Ryzen Buenas Hay Ryzen También De Rendimiento Bajo Hay Gamas Hay Gamas En Todo Hay Gamas Acá En Las Computadoras Por Eso De Ahí Que Les Decía Que Explicar La Parte Teórica Era Mejor Que Hacer La Práctica Porque La Práctica Es Rápida La Práctica No Es Complicada Pero Conocer Todo Esto Que Les Estoy Explicando Por Que Se Diferencia El X86 Con El X64 Por Ejemplo Y Porque Uno Es De 32 Y El Otro De 64 bits Eso Lo Deberían Ver En Sistemas Operativos Pero Si No Lo Han Tratado No Lo Recuerdan Ya Les Expliqué Ya Les Expliqué ¿Cuántas Riñones Deben Vender Para Tener Una Buena Máquina Como Les Digo Una Máquina Así Extrema Extrema 18 Mil 20 Mil Soles Una Máquina Para Ustedes Digamos Para Su Carrera Pensando En Terminar A Ver Creo Que 2800 3200 Si No Porque En Core i5 No Basta Que Sea Core i5 Hay Core i5 Que Te Pueden Costar 1800 Soles Y Hay Core i5 De acuerdo A la Generación 18000 Aparte De la Generación Esa La Gama Que Tenga Los Componentes Internos Recuerdan Que Entramos A Una Página De Deltron Ahí Entren Regístrense Y Vayan Verificando A Ver Qué Máquina SAI Y Comparen Por Qué Esta 15 Y Cuesta Baratito 1800 Creo Que Te Pide Tarjeta Profesor Porque Te Pide Tarjeta Y Crédito Creo Que Sí Porque Así Me Pidió Si Soy Distribuidor Algo Así No Pero Le Pones No Y Te Dice Como Invitado Te Dice Algo Así Intenten Registrarse Voy A ver Porque Como Invitado Porque Hay Otra Cosa Que Te Registres Como En Mi Caso Que Soy Distribuidor Pero Como Invitado Te Puedes Registrar Como Distribuidor Si Te Pide Tarjeta Como Invitado Como Distribuidor Si Te Pide Tarjeta RUC Te Pide Un Montón De Documentos Después Pero Como Invitado Te Pide Nada Más Que Tus Datos Básicos Intenten No Sé Si De Repente Ha Cambiado Estos Meses Pero Hasta Hace Poco Si Se Podía Estamos Pero Si No Te Registras También Puedes Buscar Ahí Buscas Por ejemplo Entras A la Página Y Vas Buscando Lo Único Que No Te Da Es Precio Pero Si Te Registras Como Invitado Incluso Te Da Precios Si Háganlo Eso Es Bueno Háganlo Porque Eso Es Muy Muy Bueno Que Estén Registrados Alguna Pregunta Quien A ver Y Para Decir Que No Fue En Vano Mi Explicación Que Yo Me Maté Acá Explicando Esto A ver Ya Lo Voy A mostrar La Aquí Está Mostrado A ver Tracy A ver Tracy Explícanos A ver Esta Parte Del Sistema Operativo No Puedo Hablar ¿Nadie Puede Hablar? Yo Profesor ¿Puedo? No Sé A ver Explícanos El Por 86 No Te Aprovecha Todo El Sistema No Te Da El Máximo Rendimiento Porque Es De 32 Bits Pero El De 64 Si Como Que Te Agarra Todo Para Mayor Rendimiento El De 64 Te Toma Por Ejemplo Toda La Memoria RAM Que Puedas Tener Se Administra Mejor La Memoria Pero Ahora Porque Es X 64 Y Acá Dice 64 Bits Jiner Mi Profesor Es Por La Arquitectura Del Sistema En Si No En Este Caso De 64 Bits X 64 La Arquitectura Es X 64 Y La Transmisión Que Hace Esta Arquitectura Es 64 Bits Todos Los Procesadores Actuales Son X 64 Arquitectura X 64 Pero Los Procesadores Antiguos Que Arquitectura Tenían 32 Bits No 32 86 86 Profesor X 86 Se Dice La Arquitectura Antigua Era X 86 Y Esa Arquitectura Antigua A Cuántos Bits Trabajaba A 32 No Podía Trabajar A Más Bits Entonces Si Tú Lo Estás Poniendo Si Tu Procesadores X 64 Y Le Estás Poniendo Un Sistema De 32 Bits Que Estás Haciendo Estás Haciéndolo Trabajar Como Una Arquitectura Antigua Antigua Lo Estás Haciendo Trabajar Como Arquitectura X 86 Profesor En la parte De programas Sería De instalar También Por 64 O No Depende Mucho De Eso Si Instalo De 32 Los Programas Ya Seleccionan Qué Sistema Operativo Estás Tienes Por Ejemplo Los Programas Por Ejemplo Si Instalas El Office Que Es Word Excel Power Access Este Bueno Tiene Tiene un Graficador También Project Más El Graficador OneNote Y Una Serie De Programas Que Es Una Suite No El Office Va Decidir Si Tu Si Tu Sistema Es X64 No Le Va A Poner 64 Va A Analizar A Cuántos Bits Trabaja Tu Sistema Operativo Este Software Pero Este Es Hardware Para Que Lo Entiendan Así Por Eso Dice Procesador Basado En Es Hardware Esto Es Hardware El Hardware Se Basa En Dos Sistemas X86 Y X64 Entonces Va A Ver Esto 64 Bits Dice Acá Ah ya Entonces Se Va A Instalar Todo Para Que Lo Administre Un Sistema Operativo De 64 Bits Lo Decide Automáticamente Por Decirlo De Algún G Si Es X86 Va A Reducir También Algunas Funcionalidades De Repente En Office Ahí No 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 Va A Reducir Mucho Pero En Otros Programas CAD Por Ejemplo Reduce Bastante Su Funcionalidad ¿Por Qué? Porque Es Una Arquitectura Antigua Un Sistema Operativo Basado En Una Arquitectura Antigua Ya Los Sistemas Operativos Actuales Ya No Vienen Mucho 32 Bits Le Diré No Se Instala Mucho Lo Sigan Fabricando A 32 Bits O Desarrollando Pero No Es Hora Actuales Puro Sistema Operativo De 64 Bits ¿Qué Pasa Si Tú Estás Trabajando En Una Arquitectura X64 Y Le Pones Un Sistema De 32 Bits Lo Que Sucede Es Que Estás Desaprovechando Todo El Rendimiento De Tu Equipo Algunos Lo Interpretan Al Revés Te Dicen ¿Cuántos Gigas Tienes? Dicen Bueno Tengo Dos Gigas ¿No? Ah Ponle 32 Bits No Quiere Decir Si tienes Dos Gigas Vas A Ponerle 32 Bits Sino Que Lo Máximo Que Con La Con La Memoria Lo Máximo De Capacidad Que Trabajan Los Sistemas Operativos De 32 Bits Son Tres Gigas Pero No Quiere Decir Que Si Tienes Dos Gigas Vas A Ponerle Necesariamente 32 Bits Tú Puedes Tener Dos Gigas De Memoria Pero Tu Procesador Es X64 Y Le Pones Un Sistema Operativo De 64 Bits Y Te Va Administrar Los Dos Gigas Si Tienes Cuatro Gigas También Te 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 Administra Hasta Más De 128 Gigas Y Que Casi Nadie Tiene Un Computador En Casa Con 128 Gigas De RAM Por Ejemplo En Mi Caso Mi Computadora Máximo Tiene 16 Otras Tendrán 32 Hasta 64 Es Común Pero Nadie Tiene De 128 Gigas Ok Preguntas Ya Para Pasar Tracy Pregunta Tracy Profesor Receso Ya Vamos A irnos A receso Y Volvemos Con La Parte Práctica Ok Profesor No Pregunta Ya Ya Te Quedas Pero Ya Vamos A receso Ahorita Ya Normal No 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 El Tema Sino Que Le Quería Decir Que No Se Puede Ver El Video De De La Clase Pasada De Nosotros Solamente De Turno Noche Voy A Revisar Pero Si Este El Turno Noche Hice También La Misma Clase Voy A Revisar Siempre Estoy Dejando A veces Los Dos A veces Estoy Dejando El Turno Noche Y De La Mañana De Momento Vean El De Turno Noche Pues Si Es Que No Se Puede Ver Algo Habrá Pasado A A veces No se Renderiza Rápido Y Voy A Tratar De Ver Qué Solución Le doy ¿Ya? Ya Gracias Ok Listo Gracias Por Avisar Profesor Yo he Tratado De Ver El Antes De La Sesión 6 Y No Está Habilitado Ya Voy A ver Ahorita Voy A verlo Ok Ok Gracias. 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 Hola, chicos. ¿Cómo están? A ver, levanten la manito los estudiantes que están en la clase, que ya regresamos del receso. Ok. Dejen la mano levantada para tomar un screen. Solo hay 29 personas. De los 37. De los 36. Ok. Muy bien. A ver. Vamos a continuar. Baje la manito, por favor. Ok, aquí estamos observando, me decían la placa base, habíamos reconocido algunos componentes, entonces vamos a reconocer algunos, tanto dispositivos como conectores, ¿ya? ¿Dónde está la flecha amarilla? ¿Qué será? El CPU. No, no es un unidad central de pensamiento, tampoco es un cooler, a ver, les voy a mostrar en, por la cámara. Es la fuente de poder. Muy bien, es la fuente de poder, miren, ¿está viendo? Es la fuente de poder. Esta, a ver, tiene estos cables, no están los cables así como enmarañados, pero sí, miren, de ahí están saliendo algunos cables, ¿están viendo? Sí, profesor. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, esto es la PSU o Power Supply Unit o unidad de fuente de poder, es lo mismo, ¿sí? Eso es la fuente de poder, o PSU o Power Supply Unit, como quieras llamarla. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí bien o no? Comente. Sí. Sí, profesor. Ya, ok. ¿Y esto qué era? Comenta. Unidad de estado sólido. Una unidad de estado sólido. Un SS. Tenemos dos. Una unidad de estado sólido y un disco duro, ambas se llaman unidades de almacenamiento masivo o unidades de almacenamiento secundario. ¿Estamos? Sí. Ya. Unidad de almacenamiento masivo, unidades de almacenamiento secundario, ¿no? Son ambos, ambos. Pero por separado diríamos, uno es un disco duro y la otra es una unidad SSB. Perfecto, entonces. Ahí, ¿qué conectores estaremos viendo? El K-P1. No. ¿Qué memoria, no? Los tres explotos. Me refiero a estos conectores de acá. SATA. Ah, los SATA. ¿Los de audio? Es para... Los conectores de acá, estos blanquitos, son los conectores SATA. Pero todo esto, a ver, voy a señalar. Una placa madre. Todo esto es la MOVO, la motherboard. Acá, bueno, pensé que estaba haciendo referencia yo a estos dos, que son los conectores de datos SATA, pero no. Estoy haciendo referencia a todo esto, a la MOVO, o sea, a la mainboard o a la placa madre, a la placa base, a la tarjeta madre, a la motherboard. También se le llama como MOVO, ¿sí? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Muy bien. Esto será una MOVO. Miren mi cámara. Sí. Sí, ¿no? Sí, profesor. Todo el circuito azul. La placa de circuito azul es la MOVO, la placa madre. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo se llamará esto que puse en otra flechita? Tarjeta gráfica. Tarjeta de video. Tarjeta gráfica. Importante gráfica, tarjeta de video. Tarjeta gráfica. Ok. Ahora, ¿cómo se llamarán? Ay, ya apareció. Estos conectores de acá. Conectores SATA. Conectores SATA. ¿Qué tipo de datos serán? ¿De datos? Porque son estos, ¿ah? ¿O de poder? De energía. De poder. De poder. De poder. De poder. ¿Por qué sé que es de poder? Porque viene desde la... Desde la fuente. De la fuente. Por eso es un conector de poder. Porque la fuente, bien claro, dice ahí. ¿No? Power. Supply unit. Power. Power es poder. Por eso esto es un conector de poder. Claro. Ok. Entonces, este conector de poder SATA va conectado a este conector de poder SATA de cualquiera de estos dos dispositivos. ¿No? A ver, no sé si tengo la mano. Acá está. Este es un disco duro. Y acá tiene el conector de poder SATA. ¿Cuál es el conector de poder? ¿El más grande o el más pequeñito? El más grande. El más grande. Porque el otro conector SATA es de... De datos. De datos. De datos. Actualmente. A veces puede llevar un poquito más. 6, por ejemplo. Ok. Entonces, esos son conectores de poder SATA. ¿No? Esta es una unidad de disco duro. O HDD también es lo mismo. HDD, ¿de qué proviene? Disco duro. Hard disk drive. Hard disk drive. ¿No? Y SATA en este caso. Y SSD es el otro. ¿Qué sería? Unidad de estado sólido. Solid state drive. Unidad de estado sólido. Solid state drive. O unidad de estado... Solid state drive. Solid state drive. O unidad de estado sólido SATA también. ¿No? Por el conector. Por la arquitectura del conector. ¿Qué más? A ver. Ah, ya. Este conector, recuerdan que les dije que había un conector que se conecta acá en la placa que es para suministrar de energía al microprocesador, a este microprocesador. Conector fan. Ese conector se llama conector EPS o conector de poder de emergencia. Así se llama, de emergencia. Así nació, ¿no? Como con ese nombre, ¿no? Porque es EPS. Por sus siglas, pues, ¿no? Sus siglas, que es como Emergency Power Supply. Emergency Power Supply. ¿No? O fuente de alimentación de emergencia. Así también lo podemos traducir. ¿No? Fuente de alimentación de emergencia. Y por qué nació así, pero ya sabemos que no tanto es de emergencia porque es la que suministra de corriente al microprocesador, ¿no? Y en muchos casos también parte de esto va a la tarjeta de video, ¿no? Comparto. Cuatro pines para el microprocesador y cuatro pines para la tarjeta de video. Ahí mismo. Y la tarjeta de video, en este caso, lo tomará por estos contactos de acá. Mira, a ver, de que estás viendo acá. Por estos contactos toma ese poder de corriente. Esa corriente o poder también le llamamos nosotros. Entonces, ¿cómo se llaman estos conectores? Chopines. Conectores EPS. Conectores EPS. ¿Por qué se llama EPS? Por sus siglas, que es Emergency Power Supply y traducido, si lo traducimos, diríamos algo así como fuente de alimentación de emergencia, ¿no? Fuente de alimentación de emergencia. A ver, vamos a ver si es que aparece. Ahí está, ¿eh? ¿Cuántos pines tiene el EPS? Tiene cuatro u ocho pines. Cuatro u ocho pines. También podemos llamarle conector ATX de cuatro pines o conector ATX de ocho pines o conector ATX para el microprocesador. También se le conoce así con ese término. Pero si quieres ser más técnico, dirías que es un conector EPS de ocho pines. Un Emergency Power Supply de ocho pines, ¿no? Un conector ATX de ocho pines o conector ATX de veinticuatro pines o conector ATX de veinticuatro pines. Puede ser de veinte, puede ser de veinticuatro. Cuando, a ver, acá tenemos, en mi camarita, me refiero a este conector, ¿ven? Este conector, que es el conector principal para suministrar corriente eléctrica a la placa madre o a la MOVO. Y porque esto es de veinticuatro, pero tiene la posibilidad de sacarse. Si le quitas, solamente es para veinte. Y hay placas, aunque ya no las hay actualmente, pero antiguamente venían con veinte pines. Y habían otras con veinticuatro, entonces lo único que tenías que hacer es insertarlas y ya quedaba con veinticuatro. ¿Sí? Entonces esto se saca y se vuelve a poner. Se saca así y se pone por este lado, ¿ven? Es facilísimo. Tiene un carril de enganche, no te puedes equivocar. ¿Eso se entiende o no? Coméntenme. Ya sea de veinte o de veinticuatro, ¿no? Es un conector ATX. ¿Se entiende? Sí, profesor, sí se entiende. Sí, profesor. Por su tecnología, este conector es algo así como Advanced Technology Extended. Y de Extended agarras la X, de Advanced agarras la A y de Technology la T. En chiclayano sería algo así, conector de tecnología avanzada extendida, ¿no? Conector de tecnología avanzada extendida. O conector avanzado de tecnología extendida, ¿no? ¿Por qué? Porque las placas antiguas no traían este conector ATX. Las más antiguas traían unos conectores que se llamaban P8 y P9. P8 y P9. Eran distintos, un tanto peculiar para insertarlos. Pero ahora es más fácil, tienes el conector ATX, ¿sí? Algunas placas de marca, como por ejemplo en las Lenovo, más que todo en las HP, vas a encontrar, o en las Dell también a veces, un conector P4, que es parecido al P8 y P9, ¿no? Parecido, son P4, o también hay conectores P3 y P4 parecidos a estos, ¿no? Pero más chiquitos, no traen este conector grandote. Pero el estándar es este, el ATX, ¿no? Ya sea de 24 o de 20 pips. ¿Se entiende eso o no? Comenten. Sí. Sí, profesor. Entendí. Sí. Entonces, acá abajo hay otro, ¿cómo se llamarán? Estos conectores de acá abajo. ¿Cómo se llamarán? Sí, estos eran EPS. Acá también las tarjetas, ya de gama media y alta, tienen este conector, míralo. Acá se le conecta también de la fuente, y eso es lo que estamos viendo ahí, en la gráfica, el que va a ir acá. ¿Se ve o no en mi cámara? Comenten. Sí, sí, se observa. Sí, profesor. Sí, profesor. Que es, cual tenga, ¿no? Y también se saca. ¿Cuántos pines sacarás? Si en el conector ATX podía desglosar cuatro pines en esta, ¿cuántos pines podré desglosar? Dos. Nada más. Dos. Dos pines. Seis más dos. O sea, hasta ocho máximo. Actualmente, ¿no? Quién sabe, más adelante, más pines, porque siempre requieren mayor poder de corriente, ¿no? Estos conectores que van, ven, algunas, este, lectores ópticos supermulti, algunos discos duros antiguos también, ya casi no se usa, más para ventiladores. Entonces, para ventiladores, si se utiliza actualmente, ¿cómo se llamarán? Me refiero a estos, miren. Me estoy refiero a algo de cuatro pines. A este conector, a este, que viene de una fuente. Eso era para los discos duros que eran IDE, ¿no? Sí, para también las lecturas que eran IDE. O también para ventiladores, como les estoy diciendo, ¿no? A ver, miren, acá tengo un ventilador. Esto lo podrías encajar en una fuente. A ver, en Ankle, en mi video. Un ventilador, le puedes poner en una fuente. Y si tengo la fuente, buscaría este conector, ¿no? Este conector de poder, tipo D, se llama, o también conector Molex. Y lo conectaría así. Como acá hay poder de 12 y 5 voltios, esto va a funcionar. No va a la placa, pero puede ir a un disco duro IDE, a una tarjeta de un supermulti IDE, etc. O un ventilador también. ¿Cómo se llama, les dije? Conector Molex. Conectores Molex. O también se le llama conectores tipo D. Ambos son de poder. O sea, transfieren corriente continua, en este caso. ¿Ok? Muy bien. A ver, otra cosa. Y este conector, ¿qué será este? Esta ranurita, eso sí lo hemos visto. ¿Dónde va insertada la... PSI Express. PSI Express. Es un conector PSI-E, PSI Express. Más o menos viene de Periferal Component Interconnect... Interconnect Express, pues, Express, Express. Traducido al chiclayano sería algo así como interconexión de componentes periféricos rápidos. Interconexión para componentes periféricos rápidos. Así sería traducido. PSI-E, PSI Express. Periferal Component Interconnected Express. Así. Por eso es PSI-E. ¿Se entendió eso o no, chicos? Coméntenme. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Y acá tenemos ya lo que vamos a trabajar hoy día y vamos a reconocer una placa ya mucho más compleja, miren. Ya esta es una placa gaming, ¿no? Acá está la UEFI, Dual BIOS, ¿no? Acá, porque acá dice MBIOS y este también le acompaña. Entonces, este será el Master BIOS, por eso dice M. A ver, voy a tratar de acercarlo, hacerle un zoom. Ahí está, ve, MBIOS dice, ¿verdad? ¿Lo habrán ver o no? Coméntenme. Sí. Ya. Sí. Entonces, ahí entonces dice Master BIOS. Este es el la BIOS principal y este sería la otra BIOS, ¿no? Cuando esta BIOS se dañara, tú puedes sacar una copia de acá para acá. Acá está, como quien dice, la copia de seguridad o el backup. En este, pero este no es una BIOS realmente. Este es un chip EEPROM. Este es un chip EEPROM. El sistema básico de entrada y salida o el BIOS está dentro de este chip, que es un firmware. Es un firmware. Eso lo había explicado ya en sesiones anteriores. Y en el BIOS se hace la configuración básica del ordenador. Hoy día también hablamos un poquito de BIOS. ¿Se entiende eso o no? Son chips. Como hardware, son chips EEPROM. Y como firmware, dentro hay un programa de configuración que le vamos a llamar BIOS. En este caso es del tipo UEFI. Ya cuando toque BIOS les voy a explicar qué es UEFI, qué es BIOS nativa o BIOS, digamos, este, legacy, ¿no? Bueno, ya eso es otro tema. Pero hasta ahorita quiero que reconozcan nada más lo que les estoy informando. ¿Se entiende o no eso? A ver, coméntenme. Sí, pero... Muy bien. Entonces, aquí están los diversos conectores que ya conocemos. No simplemente me está diciendo que es un USB 3.1 generación 2. Si es 3.1, ¿qué color será? El plastiquito. Yo les dije, tiene un color. Cuando es 3.1 ya tiene un color. ¿Azul? No, cuando es 3.0 tiene color azul. Pero si es 3.1... ¿Qué color? Rojo. 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 Rojo, 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 rojo. Ok. Entonces, eh... No. Ya. Entonces, acá están los conectores. Estos eran conectores de audio, ¿no? Acá también, mira, dice, conector de poder de 8 pines, dice. Acá está. Es lo mismo, pero también nosotros técnicamente lo conocemos como... EPS. Conector EPS, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, si les doy hasta un solo evaluación, todos no me van a poner lo mismo, ¿no? Algunos pondrán EPS, algunos pondrán conector de poder de 8 pines, otros pondrán conector ATX de 8 pines, otros pondrán conector de poder para el microprocesador. Bueno, eso será relativo, ¿no? Y si ponen todos iguales, será porque se han copiado. Cero a todos. Entonces, ok. Acá, por ejemplo, hay... Estos son componentes electrónicos, vamos a llamarlo por ahora, ¿sí? Por ahora, por ahora. No queremos ahondar, ¿no? Acá me dice solamente que es un diseño híbrido de poder digital, ¿no? Pero tampoco me está mostrando qué es, pero ya cuando llevamos en la parte de reparación, ya vamos a ver técnicamente qué componente electrónico es. Por ahora lo dejamos así. No hay que llenarnos de información aún. Esto, ¿sí? ¿Esto qué es? El socket para la serie. El socket para la serie. Ya, pero ¿de qué tipo? AMD. AMD, al vuelo nomás, así no diga acá AMD Ryzen, al vuelo es por lo menos, debo identificar que es para una AMD. Y al estar blindados los conectores, al estar teniendo un buen disipador de calor, acá también, ¿no? Yo ya me debo, debo darme cuenta que es para un Ryzen, porque los antiguos no venían así tan equipadas, tan blindadas. Disculpen. Ok, entonces, ¿estas qué son? Los módulos de memoria RAM. Memoria RAM. Granura. Módulos de memoria RAM. Es el slot de memoria RAM. Granuras de memoria RAM. Claro, los módulos son estos. Esas son las ranuras. Las ranuras. Ahí encajan los módulos, ¿no? Entonces, ¿para qué tipo? Ya me está indicando acá, ¿no? 4, 10, 23, DDR4, ¿no? ¿Este qué conector es? Ya lo habíamos visto. Conector ATX. Conector ATX. Conector de poder. ¿De cuántos pines? 20 más 4. 20 más 4. Yo creo 4. 24 pines, pues. 20 más 4. Claro, este es 24 pines. De frente, 24. Porque si tú cuentas, acá hay 12 y acá hay 12 contactos que harían los 24 pines. ¿Ok? Acá hay un conector tipo C, ¿no? Para el panel frontal, para el conector tipo C. O sea, un USB tipo 4, cuarta generación. USB de cuarta generación. Trae esta placa porque es de alta gama. Es un gaming. Ultra gaming todavía es esto. ¿No? Sí se entiende esto, ¿no? Recuerdan que vimos los conectores Thunderbar y los conectores USB 4.0. Esto acá, esto de acá es para un conector USB 4.0. ¿Para dónde? Lógicamente será para un gabinete, ¿no? Para un case que tiene ese conector en el frontis del gabinete, ¿no? No todos traen. Tendrías que comprar uno que traiga, pues, ¿no? Para usar esto. Pero la placa está preparada. Si tu case no tiene, pues no lo podrás usar. Lo dejarás libre. ¿Este qué será? Esta y esta. ¿PCI Express? No. Es así, ¿ve? Una ranurita con su... Para el M.2. Claro, para una unidad SSD M.2. Y acá te dice de bien claro. Dual M.2. O sea, este y este son lo mismo. Acá digamos que está un disipador de calor. ¿Por qué? Porque tú colocas debajo la M.2, la unidad de estado sólido, que es así rectangular. Y encima le pones este disipador de calor y lo entornillas acá. Listo. Ya encajó. No hay otra forma de encajarlo porque no va a ingresar. ¿Se entiende eso? Y acá está el otro. Entonces tienes dos. Si tienes uno solo, ves, pues no. Si es grande lo colocas acá. Si es pequeño lo colocas hasta... Ah, también acá creo que puedes colocarlo. Y también hasta acá lo puedes colocar, pero igual es más pequeño. Este es mucho más grande. Hay de diversos tamaños los M.2, ¿no? Hay unas pequeñitas, medianas y grandes. ¿Ok? Entonces estos, tanto este como este, son para conectores de unidades estado sólido M.2. Pueden darte... Trabajan con SATA y trabajan con PCI Express. Este conectorcito de acá que no está señalado, pero ¿cómo se llama? Y este también que tiene el mismo nombre. Slot mini PCI Express. Mini PCI Express. Mini PCI Express. Y este conector, este y este... PCI Express. Slot mini PCI Express. Pero ¿por qué dice acá ultra durable PCI Armor? Simplemente te está diciendo que tiene una armadura, este PCI Express, tiene una armadura ultra durable. ¿Por qué? Porque está recubierto de aluminio. Es plástico y recubierto con aluminio para que dure más, supuestamente. Eso es lo que te está indicando. ¿Sí? Las que están así nomás con plástico, no había problemas, ¿no? Nunca casi hay problemas con PCI Express. Salvo que le caiga una gotita de saliva, agua, qué sé yo, y lo conectes y se puede quemar de ahí. No hay forma que se queme, ¿no? Te puede durar 10, 20 años. No sé por qué ya le ponen con... Para mí sería casi un adorno eso de que ya le pongan su armadura, ¿no? Su armadura de metal. Pero los hay y si lo ponen normal, ¿no? Acá en el litoral eso hasta podría perjudicarnos porque si oxida esa armadura de metal no es como el plástico que no se hace nada con... Con el aire y el aire trae, quiera que no, este... Partículas de salitre y eso corroen, oxidan esos metales, ¿no? Entonces, no sé si nos caiga del todo bien para nosotros. Pero bueno, lo traen. Estos son capacitores, bueno, hasta ahora son componentes electrónicos, nada más vamos a decirles. En realidad son condensadores electrolíticos, pero no quiero llenarles de esta información todavía. Ya cuando veamos la parte de reparación, si es que tenemos... Si yo tengo el gusto de llevar con ustedes, porque me encantaría llevarlo también con usted, porque es un buen grupo. Me gusta trabajar con ustedes. Entonces podría ser y si no, con el docente que les toque, pues llevarán ya la parte de electrónica y les va a explicar a mayor detalle estos componentes ya de acá, ¿no? Bueno, esto, por ejemplo, esto, por acá esto, son lo mismo, son condensadores sólidos, ¿no? Hubo también llamados... Uy, se me fue el término... Capacitores, ¿no? Capacitores sólidos. ¿Ok? Acá, por ejemplo, esto, ¿qué sería? No me está diciendo acá la parte exacta, solamente me está indicando la nueva tecnología, el diseño que tiene, nada más. ¿Pero qué sería esto? Puente de poder. ¿Fuente de poder, esto? ¿GPU? No, si la CPU va acá. ¿Un multigrabador? Sí, un grabador de GPU, GPU. Ah, la GPU. No, acá hay un chipset, sí, debajo, debe haber un chipset debajo, por eso está... ¿La gráfica? En realidad es una armadura, pero debajo de la armadura se supone que hay algo así, ¿ve? Un disipador de calor, un disipador de calor. Específicamente no nos dice que está la tarjeta gráfica, puede que sí traiga la GPU debajo, porque es un chip, un AMD, y generalmente las AMD toman el chipset de las tarjetas madre, ¿no? Por lo general, pero tendríamos que revisar su datasheet, o sea, su, ya, digamos, el diagrama ya electrónico, ¿no? Para saber con exactitud, pero sí sospecho que acá debería estar, al ser un chipset, debería ser el del gráfico, ¿no? A ver, ¿qué más? Acá tenemos los conectores para las luces, RGV viene de red, green y blue, o sea, rojo, verde y azul. Básicamente eso, no hay mucho más que ver acá, ¿no? Me dice que si es durable, no es durable, acá me dice que son los capacitores del audio, o para el audio, y esto me dice que son capacitores para un tipo de tecnología WIMA, que también son, los WIMA son para audio también. Eso es lo que me está indicando, quiere decir, si se daña esto, puede que, de hecho, que se va a dañar el audio, ¿no? O en otras palabras, si el audio no está funcionando, lo más probable es que por acá esté fallando, porque este lado tiene que ver con audio, pero esa parte por ahora no nos interesa, porque ya esa parte ya es de un poquito de reparación. Pero en términos generales, ¿se entendió las partes? Coméntenme. Sí, un 80%. Claro, no todos no lo hemos detallado tampoco, no es que hayamos detallado. 90% de 80%. Ok, a ver, ¿qué? Estamos. Ok. Ya. A ver, vamos a ver otra cosa. Esta tarjeta madre, a ver, si yo les diría, coloquen las partes, eso va a ser su tarea, ¿ya? Van a explicar estas partes de esta tarjeta madre. ¿Sí? Estamos. Esta tarjeta madre tiene partes. Entonces ustedes van a explicar sus partes, las partes que tenemos acá. ¿Algo que quisieran que les explique acá? ¿Va a ser en un video, profesor? No, o sea, creo que yo, a ver, como no hacen, como no hacen, como no están haciendo exposiciones por el tema corto, el tiempo corto, no están haciendo exposición en clase, entonces, hagan, sí hagan un videíto, ya como todavía van a tener muchos días, si hagan un videíto cortito. Gracias. Gracias. ¿Por qué mencionaste video? De nada. De nada. De nada. Por esa semana no. De nada. No, no. 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 Te vas poniendo así por partes y vas explicando de diferente a tu camarita, ¿ya? Profesor, de cualquier placa maga o de lo que nos está mostrando usted. De esta. De esta exclusiva. De esta, de esta. Y todos, profesor, todos tienen que... ¿Tú está mal? Sí. Pero yo les he dado un truco, ¿eh? Yo les he dado un truco. ¿Cómo sé las partes de esta? Google. Pero Google nada más, Google nada más. El manual de la tarjeta. Buscar el manual de la... Claro, en el manual va a estar todo esto. Antes del manual, mejor dicho. Y si no está en el manual, en la página web misma, ahí te va a dar las partes. Si no tiene manual, porque algunas pueden no tener, pero si no tiene es porque en la página te explica todo. Y entonces, si tú no consigues el manual, te vas a la página de, en este caso, ¿qué marca será esta? Es una ASUS. Es una ASUS, porque es que dice TUF, B450M Plus, es una ASUS, ¿no? Entonces, ahí vas a encontrar, ahí vas a encontrar. ¿Y cómo también sabes que es una ASUS? Por esto, pues. ¿Qué marca dice acá? ASUS. 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 Ve, mira qué dice acá, ASUS, y acá está su modelo, ve, así no te diga el modelo, tú le haces un zoom y ya tienes que saber qué es. Y lo buscas por el modelo, ¿por qué crees que te he enseñado a buscar? Y ahí ya encontrarás las partes y le pones. Y la idea vas explicando, ¿no? Esto es para tal, para cual. Pero a veces te sale en inglés. Si te sale en inglés, ¿qué vas a hacer? Traducirlo. Clic derecho, luego ver en español, o cambiar de idioma, dice acá, ¿no? Clic derecho, le haces a la página, y ahí dice traducir a español, te va a decir ahí. O ver otro idioma, y automáticamente lo que es vino, se convirtió en español. No tienes que ni por qué saber el inglés. Lo único sí que vas a tener en cuenta algo, y escúchame bien. Por ejemplo, acá, estos qué cosas son. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está mi mouse? Ay, ya se me fue mi mouse. Se me perdió mi mouse. No importa. Ya. Suponiendo, mira, a ver, lo que tienes que tener en cuenta es algo. ¿Esto qué cosas son? Estos son condensadores electrolíquidos. Condensador. O capacitores. Entonces, acá te puede decir algo así como, a ver, eso sí tienes que tener cuidado, porque no te fíes mucho de los traductores. Te puede decir algo así como, que es algo así como, abreviar, capacitor. O lo que nosotros conocemos como capacitores. Capacitores. Si es que quieres indicar todo. Y si no, no indicas todo, solamente indica los más fundamentales. O de repente le haces otra línea, por ejemplo, suponiendo que no está mostrando el BIOS. ¿Dónde está el BIOS? A ver, acá. Aquí me dice, ¿dónde está el sistema básico de entrada y salida? Ah, ya, déjame explicarte esto. Por ejemplo, dice CAP, ¿no? Y CAP, en inglés, ¿qué cosa es? Gorra. Gorra. Entonces, de repente te va a clarificar como gorra, pero no es gorra, pues, ¿no? Si no es un capacitor. CAP, no de gorra. CAP de capacitor. O de condensador electrolítico. Estos. Entonces, por ahí, más que todo en CAP, y en el resto no creo que tengas problemas. ¿Sí? Y imagínate que acá esto te diga, este, a ver, ¿qué te va a decir? Imagínate, y tú quieres hacerlo a la perfección. Pero acá te va a decir, este, te puede decir algo así como triax. ¿No? O te puede decir, bueno, imaginemos que te diga triax. Ya. Y tú buscarás, pues, de nuevo entras a otra página de Google, ¿qué es un triax? Ya buscarás, pues, ¿no? Y acá pondrás, ¿no? Que es, y sabiendo de lo que es, porque no ves que lo vas a explicar en el video. Este es un triax y algo, por lo menos, cuatro palabritas de qué es un triax. Si es que lo señalas, si no, mejor ni lo digas. Si vas a decir, esto es un triax y no vas a explicar en el video que es un triax, mejor no lo hagas, esa parte. Si cosas que no te dije, por ejemplo, esto, ¿no? Por ejemplo, si te dice MOSFET y no vas a explicar que es un MOSFET, mejor no, ni lo pongas. Hay otros componentes de frente, ¿no? Que la verdad que no, no, aún no lo, no lo conozco a detalle porque estoy en un curso de ensamblaje, iniciando ensamblaje, pero ya más adelante les explicaré eso. Listo, cuando lleves reparación se te explicará todo a detalle. ¿Estamos o no? ¿Se entendió o no es la tarea? Coméntame. Entonces, profesor, nosotros vamos a hacer un video, mencionamos las partes, los componentes y le explicamos, hacemos una breve explicación, ¿no? Breve, 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 breve. Por ejemplo, ¿cómo diría yo? Diría, por ejemplo, no le pondría, pues no lo escribiría, ¿no? No como yo, porque voy a demorar en escribir, lo pones así como lo he puesto yo en la placa anterior en el diagrama. Por ejemplo, diría, esto es un conector, este, en este caso es M2, ¿no? Sirve para insertar dispositivos M.2, ya sea PCI Express o M.2, también con bus de conexión SAT. Como por ejemplo, oye, algo, ¿no? Y como por ejemplo, este, y puedes de repente acá agregarle la fotito de la unidad de Estado Sólido. Listo, listo, nada más. Y si no, por último, no le agregas la fotito acá, solamente la mencionas, porque nosotros ya sabemos que es una unidad de Estado Sólido. Pero de repente alguien que ve tu video de YouTube dice, ¿pero qué será una unidad de Estado Sólido? De repente, sería bueno que lo mencione, si no, no. No, pero la idea es de que lo hagas en cinco minutos. ¿Lo explica? Profesor, pero usted lo va a ver y usted ya sabe. Pero no solamente lo voy a ver yo, si está en tu canal y en modo público lo va a ver todo el mundo. Pero no es difícil que lo vea todo el mundo. No, es un decir, pues, ¿no? Pero lo podría ver todo el mundo, ¿no? Lo podría ver, exacto. Lo digo. Listo, entonces la idea es eso, ¿no? Pero detallan cinco, siete minutos, listo. Una taredita de siete minutos, imagínate, no te va a tardar mucho. La edición más, profe. Pero no eviten, pues, chicos, es como que ahorita, ¿no? ¿Yo qué hago? Entro a mi, estoy ingresando a mi Meet, ingresa a una sesión de Meet, le pones grabar y listo. Y pasas tu diapositivo como yo estoy pasando. Y ese videíto que se graba y aparece en tu drive, ese videíto lo subes a YouTube. Por último, me compartes desde tu drive, listo. ¿Qué hiciste? Te dices nada. Nada, solamente que no te tienes que confundir, ¿no? Tal vez repetirlo si te confundiste en algo. Claro, es que es el... Primero y después lo dices, de corrido, ¿no? Y para eso son las tareas, para que agilices tu mente, ¿no? Agilices tu memoria, para que tu memoria se refresque, ¿no? Como que para que, digamos, como que algo que ya aprendiste, ya te dijeron, tú afiances. Para eso te dejo, no es porque te quiera molestar, ¿sí? Sino que quiero que se te quede en tu memoria. No, así como la computadora tiene memoria secundaria, en tu caso, se va a quedar en tu memoria de largo plazo, para que no se olvide. ¿Sí? ¿Estamos o no? Coménteme. Profesor, yo tenía que preguntar algo, pero no era referente a lo que está haciendo. Pregúntanos, José, a ver. Es sobre las computadoras, ¿no? Que a veces están en constante reinicio y quisiera saber a qué se debe eso. Si es por la energía, no sé. ¿Cómo así haber reinicio? ¿Cómo así? Ahora, por ejemplo, se me acaba de reiniciar la computadora de la nada. Y quisiera saber, porque a veces me suele pasar cuando esté en clase. Ya puede ser virus, puede ser que se está calentando mucho el microprocesador. De calentar no puede ser, porque recientemente han hecho mantenimiento y no, eso no puede ser. Ya no han reducido. Puede estar calentándose esto, lo que está debajo que es el chipset, puede estar calentando el microprocesador. Puede ser un virus, puede ser que la memoria... Pero solo tiene cuatro meses nada más. Ya está bien, puede ser cuatro meses, pero algo puede estar dañado. Puede ser la memoria, ¿no? El virus no creo que tenga, porque... Pero hay que descartar. ¿Y cómo se descarta? Primero hay que formatearla para ver si es virus o algo con el sistema operativo. De repente alguna mala configuración en el sistema. Disculpe, cuando trabajan con aparatos, por ejemplo, para construcción, a veces la energía se puede como desast... ¿Cómo era? ¿Estabilizar? Sí, sí, se puede bajar un poco, no sé, o se puede alterar, mejor dicho. Y por eso también pienso que puede ser. Puede ser, si no tienes una buena fuente, puede estar pasando eso, puedes comprarte un estabilizador. Sí, sí tengo estabilizador. Ya, entonces, si es bueno el estabilizador, puede no ser eso. Si el estabilizador es malo, tienes que tener un estabilizador en estado sólido. Si tienes un estado sólido, es difícil que por estabilizador, por desestabilización de corriente, esté fallando. ¿Qué más puede ser? Que el cooler no está bien engrampado. El cooler que está acá no lo has engrampado bien. ¿Qué más puede ser? Que no tiene pasta disipadora de calor suficiente. La memoria puede estar fallando de fábrica. La placa también puede estar viniendo fallada de fábrica. A veces se reinician por la tarjeta madre. Tienes que tener otra tarjeta y descartarlo. Poner la otra tarjeta, armar todo. Y si no se reinicia con esa tarjeta, es la tarjeta madre. Saber qué puede estar fallando en la tarjeta ya es bien complicado. Podría ser el equistal. Podría ser incluso algún condensador. Que ya de fábrica ya está mal. En Chile he diagnosticado, pero no me bote errores tanto. Por los componentes. Por eso le pregunto. Por eso. Puede ser todo lo que te estoy mencionando en esa lista. Y creo que ya te he mencionado como 15 cosas que podría ser. Todo eso tendrías que descartar. Y se descarta de a poquito. Primero se empieza a formatear. Al formatear, ver. Dejarlo con Windows nada más. Si con Windows nada más anda bien. Y ponerle los programas. Pongo uno, pongo otro, lo sigo viendo. A veces es que pones un programa, X. No te voy a decir de qué tipo, pero X. Y ahí empieza a reiniciarse. Es el programa, no es compatible, es muy antiguo. Pero, profesor, de tener un buen estabilizador, no importa que la energía está baja, no se tiene que reiniciar. Porque se reinicia. Por eso es, pues, este... Por eso es estabilizador, para que estabilice la corriente, ¿no? Salvo que esté muy baja, ¿no? Salvo que esté demasiado baja. Se puede reiniciar también por eso. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya te he dado como, no sé, creo que 15 cosas que podrían ser, ¿no? No te puedo decir, por esto. No, pues, porque hay tantas cosas que puede hacer que un... Que una máquina se reinicie. ¿Sí? ¿Tenemos hasta las 12 y media? ¿Sí? Sí, hasta las 12 y media. ¿Alguna otra pregunta? Coméntenme. Quería ver el caso, pero creo que no lo voy a poder ver hoy día. ¿Preguntas? Entonces, si se lentea también puede servir un... Sí, ya lo habíamos dicho. Si se hace lento, si se reinicia, puede ser algún programa malicioso, ¿no? Puede ser un spyware, puede ser un troyano, puede ser un virus, ¿no? Tiene malwares, tiene malwares, tiene varios tipos de malwares. Puede ser cualquiera de esos programas maliciosos, que a veces nosotros decimos, es un virus, virus, virus. Pero los programas... Profesor. ...figurizan. ¿También depende de las actualizaciones? También puede ser que falte actualizar el sistema operativo, también es otro error, hay que actualizarlo. Por eso se formatea, ¿no? Cuando es así y es constante y no lo puedes arreglar con configuración elemental, guardas tus archivos y lo formatea. O sea, y formatear quiere decir, lo dejas como cuando recién la compraste, ¿no? Con nuevo sistema operativo y nuevos programas. Restauración de fábrica. Claro. No puede restaurar, incluso nada más, pero más que todo formatear, diría yo. Dejarlo en cero, como cuando recién la compraste. Y ahí ya puedes ir descartando de a poquitos, ¿no? De ahí ir probando, sacando las memorias, poniéndole otras, ¿no? ¿Qué habrás diagnosticado, pues, no? Y ya si es que cambio todos los componentes y se sigue reiniciando, placa, pues, ¿no? Placa madre es más que todo. Ahí cambias de placa y ya no se va a reiniciar. De hecho que no se va a reiniciar si cambias de placa madre. Ya sea PC o laptop, da lo mismo. Cambiar de placa madre. Y si no, repararlo. Ahora, para reparar hay que buscar daños en los componentes electrónicos. ¿Sí? Hay que buscar uno a uno. En este caso de fallas, yo prefiero reparar una máquina que no arranque nada que una máquina que esté arrancando y se reinicie. Porque esa máquina que arranca y se reinicia, esa te da más problemas. Y más aún si es nueva. Porque si es antigua, puede ser sobrecalentamiento, puede ser que el condensador ya no esté bien, puede ser que de repente esté fallando algún mosfet, qué sé yo. Rápido lo puedes diagnosticar. En cambio, una nueva, ¿qué puede fallar? Ya hay muchas dudas. Puede fallar cualquier cosa, cualquier componente en la mente. Y que haga ese reinicio. Generalmente, condensadores cercanos al socket del microprocesador. Así es. ¿Está bien la explicación o no? A ver, coméntenme. Ángel, coméntame. Yo tenía otra pregunta, profesor. Vamos a ver lo que es la compatibilidad entre tarjetas gráficas y CPU, por ejemplo. Porque yo había escuchado algo de un, creo, cuello de botella, creo. No sé. No entendí. La sesión anterior, Ángel, hablamos sobre tarjetas gráficas y las compatibilidades. Incluso tratamos temas de sincronía. ¿No recuerdas? No, pero como en clase me refiero a, ¿cómo se dice? Presencial. Es que, ¿qué les digo? No vas a encontrar diversas tarjetas. No es que tengamos en presencial. Es más, creo que nos van a dar PCs, si nos dan, si trabajamos con las que tenemos, ni siquiera vas a ver una tarjeta gráfica ahí. Así gráfica, digamos, dedicada, ¿no? Solo las integradas, o sea, las GPU. No me confío en gráfica. No, 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 no va a ver. Por eso ya sabes, en teoría, que hay varias, ¿no? Y si quieres informarte más, entra en las webs de las tarjetas. Ahí te he dejado en las diapositivas de la sesión anterior. Ver más algo así he puesto ahí. Y ahí puedes ver diversos tipos de tarjetas, sus compatibilidades, tamaños de RAM. Todo lo que te he explicado. Pero a detalle puedes ver. No más cosas no vas a ver. No es que ninguna institución, nadie, va a tener todos los modelos de tarjetas. Estamos hablando que unas cuestan 200, otras 300, otras 1.000, otras 1.500, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000. Imagínate tener todas. Para practicar encima. Es bien complicado. En el mejor de los casos tendrías una o dos, ¿no? Así es, Ángel. No, no, no. Así en presencial no vayan a pensar de que vas a ver esta tarjeta que te estoy mostrando acá. La vas a ver, este, en físico, ¿no? Incluso acá ahorita te vas a ver más. Por ejemplo, esta te puedo mostrar en físico. Mira. Esta que estás viendo en foto, te la puedo mostrar el físico acá, porque yo sí tengo. Pero ahí en presencial no la va a ver, no vas a ver esta. Vas a ver unas tarjetas antiguas. Y ahí vas a practicar, vas a aprender a ensamblar, desensamblar. Por eso yo les decía, ¿no? La teoría es acá lo que manda, ¿no? Este es la... B450, mira. Este es la B450 en físico, en vivo. ¿Ves? Tu gaming. Y ahí está. Acá es donde se pone... Mira, este chip, el que está... Perdón, acá debajo hay un chip. Hay un disipador, es una cubierta. Debajo hay un disipador, acá. Todo lo puedes ver en vivo. Y acá es donde se inserta la unidad SSD. ¿Ves acá? Amplen mi video. A ver, voy a entrar grande. Para yo también ver qué están viendo. Mira, acá. Acá, en esta ranura se inserta la unidad SSD. Acá. Ahí, por ejemplo, allá no hay ni unidades SSD, ¿no? No, las hay simplemente, ¿no? Acá sí lo puedes ver, en vivo. Esta es la que les estoy mostrando y quiero que me pongan sus partes. Y esta es la batería, por ejemplo. Ahí sí, indíquenme, ¿ya? Eso, ojo. En la tarea no se olviden de indicarme esto. La batería. O pila. CR2032. Lógicamente, todas las placas tienen pilas. Eso sí van a tener. Van a poder ver. ¿Ya? Y lo que tienes que ver de incompatibilidad es, a ver, alguien que me explique compatibilidad. Mandemos la foto. Ya, dado que preguntó este ángel, alguien que recuerde compatibilidad. ¿Qué tarjeta es compatible con qué procesador? Les dije. Para Intel sería el Nambidia. Y para el otro, el ATI, creo. Para el MD. Para el MD. Radio. Radio, ¿no? También así se llamaba antiguamente. ATI, claro. Antes se llamaba ATI, ¿no? ¿Qué tarjetas? ¿Cómo sé que es compatible? Por ejemplo, acá, ¿qué tarjeta será compatible? Para esta placa. Una Radeon. Una Radeon. Una Radeon, pues, ¿no? Una Radeon. Es más compatible que una, que una NVIDIA. ¿Pero qué Radeon? ¿De alta gama, de media, de baja? De media. ¿De alta sería, profesor? Lo ideal sería ponerle una de gama alta. Pero como a veces no hay esto, le podríamos poner una de gama media. Y si aún no hay nada de esto, hay bajo en mi presupuesto, una de gama baja. ¿Cómo me doy cuenta qué es, qué gama es en tarjeta, no elemental? ¿Esta será de gama alta o baja? Baja. Baja. Y por ejemplo, esta. Gama baja. ¿Esta otra? Es de gama media. Y hay de gama alta también, ¿no? Sí, sí, se explicó eso, Ángel. Pablo, Pablo, ¿quién preguntó? Ángel o Pablo. Yo, yo, profesor. Ya, Ángel. Sí, sí se explicó. Por eso están respondiendo, ¿no? De ahí no hay más. De ahí tienes que investigar qué tiene, cuánto de RAM trae una, cuánto de RAM la otra. A veces tiene una tecnología más una que otra. Pero esos detallitos ya tienes que irlas viendo en la web. Por eso también les he enseñado cómo buscar en la web. Pero nunca te vayas a la web de, no sé, de conozca su hardware, ¿no? Anda directo a la fuente, al fabricante, ¿no? Si esta es un... ¿Esta qué tarjeta es? Esta tarjeta madre. ¿Qué tarjeta madre es, chicos? Asus. 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 ¿Cómo me di cuenta qué es Asus? La Asus. ¿Cómo me di cuenta qué es? Ahí dice la marca. Por el diseño. Por la marca. Ahí dice la marca. Por la marca, no. Por el modelo. Yo diría por el modelo ya TUF es Asus. TUF es Asus. ¿Por qué? Porque las TUF tienen componentes de clase militar. Y estas que son componentes de clase militar, quiere decir que son todoterreno. Por eso así se llama, clase militar. Entonces, ¿quién sacó clase militar? Lo sacó Micro Star International, AMSI, acuñó ese término, clase militar. O sea, sus tarjetas de gama alta decían, esto es clase militar. Y así ahora todas las otras marcas, no, este, también usan esa terminología. Dicen clase militar. TUF, clase militar. Por ahí, ahí vas a ver, cuando veas el manual de esto, la web, te va a decir, esto es clase militar. Quiere decir que son más durables. Así interpreta. Clase militar, más durable. Porque los militares están en, acá en el país, por ejemplo, costa, sierra, selva, ¿no? Y en la selva llueve, en la sierra se fría, o sea, son todoterreno. En la costa se corró el material, pero estas, al ser clase militar, son todoterreno. ¿Sí? Ok, creo que ya me respondieron todo. No olviden señalar esto, que es la pila, que acá está escondidita, pero yo les mostré en vivo. ¿Se puede girar la imagen? Ya, si quieres, lo giras, pues, ¿no? En modo diseño la puedes girar, o insertas una imagen girada. De repente consigues una B450M girada, también, ¿no? Ya depende. Pero eso ya es que tú lo, en el modo edición, pues, lo hagas, ¿no? A ver, por ejemplo, acá. Puede ser el punto ahí. Lo puedo girar, pues, así, ¿no? De repente, ¿no? Así. Ya lo trabajas acá, ¿no? Ya, eso es gusto de cada uno. ¿Sí? Profesor, este, también lo subimos a YouTube. Sí, haces un videíto y lo subes a YouTube. Ah, ya, ya, gracias. Sí, sí. Ahí, las instrucciones siempre están en la tarea, ¿no? Las instrucciones siempre están en la tarea. Ahí te digo el detalle, qué es lo que... ¿Por qué a YouTube? ¿Cómo? ¿Por qué a YouTube? ¿Por qué a YouTube? Porque uno, por ejemplo, ahorita el video de la clase anterior, y lo he revisado, alguien me avisó, un video no se ve, el del turno de la mañana, justo del turno de ustedes. No lo reproduce, o sea, sí se ve, pero está lento y está en mi drive nada más. Pero de acá van a ver que lo voy a subir a YouTube y no va a pasar eso. Va a trabajar normal, se va a ver normal. Sí, entonces por eso, porque YouTube en poder de transmisión es mayor. Entonces es mejor para revisar, porque a veces me dejan en su drive y yo tengo que estar esperando cinco minutos a que cargue su videíto. Pero si lo dejan en YouTube, al segundo ya puedo ver, ¿no? Entonces por ahí es mejor que esté en un canal, ¿no? Y uno de los canales es YouTube. Si quieres puedes utilizar otro canal, por ejemplo, Vimeo. No, pero el más difundido es YouTube. Además lo pueden ver otras personas, ¿no? Y por ahí pueden apreciar tu trabajo, ¿sí? Porque lo que están haciendo es un trabajo. Bueno, por eso, ¿he respondido a su pregunta o no? Coméntame. Yo descargué su video, profesor, que subió desde la clase de teoría para poder verlo. Sí, sí, ya ven, ya te han tenido, pero no lo han podido de repente. Se puede reproducir. Reproducir, ¿verdad? Claro, pues la idea es que se reproduzca online, ¿no? Y siempre le pongo en modo edición para que ustedes puedan descargar. Si le pondría en modo lector, no lo podrían descargar tampoco. No, no lo podrían descargar. Yo lo pongo en modo editor para que lo descarguen los que quieren descargar y lo vean en su máquina. ¿Alguna otra pregunta? Enoch. Coméntanos, Enoch. ¿Alguien quiere preguntar? Aparte de Enoch, que levantó la manito, pero no pregunta. Si el estabilizador, profesor, te marca un azul rojo y azul, ¿está trabajando normal? ¿O tiene que marcar azul, azul? Depende de qué estabilizador sea. A veces lee el manual, si te dice, a veces hay LED rojo que me indica solamente que esté encendido. Y el LED azul que esté estabilizando. Ya dependerá de qué estabilizador tengas, qué marca. Yo te recomiendo, por ejemplo, una hélice, que es un 100% sólido. Ese es el mejor estabilizador que tenemos acá en el país. Ahí respondió a su pregunta. Tendríamos que ver su estabilizador para ver qué es, ¿no? Y ver el manual. No es que todos sean iguales. Profesor, pero también podemos encontrar, tipo, las especificaciones de esta tarjeta madre, en específico en YouTube, ¿no? Si es que hay un video de eso. También, si es que hay, debe haber, porque las TUF y la mayoría hace un unboxing de game, de tarjetas básicas, como les he mostrado otras anteriormente. No, pero de gaming, sí. Y deben dar su apreciación, ¿no? No es una ultra. Esta es mejor, por ejemplo. Esta es mejor. La Aorus Ultra. Esta es una ya ultra gaming. Incluso es ATX, ¿no? Esta es mejor. Pero, ¿y esta es para AMD o para Intel? Profesor, ¿tendrá que ver algo en la parte del estabilizador del conector? Porque te viene con un conector de tres agujeros, ¿no? Para que vaya. Y si lo pongo a un adaptador, ¿eso tendrá que ver algo? No, porque no tiene nada que ver, porque solamente el tercer pin, el pin del centro, se usa cuando tienes pozo a tierra. Si no tienes pozo a tierra, así lo uses, no lo uses, no va a haber problema. No. Ahora, ¿cómo puedes comprobar eso? Si está fallando o no tu corriente, llévalo a otra casa, a la casa de tu tía, de tu primo, de tu vecino. Si sigue igual, no es, pues no, no es. No es. O sea, tienes que descartar, tienes que idearte la forma de descartar. Si tú estás pensando que es corriente, pero dé la casa, llévalo a otra casa. Y a ver, compruébalo ahí. O si no tienes a otra casa de algún familiar, llévalo al instituto, por ejemplo. Y a la ingeniera le dice, ingeniera, ¿puedo conectar mi laptop? Y ahí estás todo un mediodía, ¿no? Escuchando tus planes. Si es PC, no es laptop. Ah, ya, si es PC, pues no te van a dejar pasar. Llévalo a la casa de una tía, de un familiar. Lo único, o sea, tienes que ver la manera de descartar, ¿no? Lo que estás pensando que puede ser. El proceso de formateo, profesor, ¿cuánto dura? Un formateo, pues depende del microprocesador. Puede durarte 30 minutos, una hora, tres horas. Depende de la velocidad del microprocesador. Es una PC Gamer, sí, creo que el... Si es un gaming, ¿qué procesador tiene? Un i5 de décima generación. Un i5 de décima. Te podrá hacer, pues, el formateo en sí, en 30 minutos. Entonces, ponerle los programas, un par de horitas, si es que tienes varios programas. Un par de horas, total. Un par de horitas. Si es un i5, ¿no? Si es un i7, pues será más. ¿Qué placa tiene? ¿Has visto la placa? Es Gigabyte. ¿Qué modelo? Bueno, esa parte sí que no sé mucho. Míralo acá, por ejemplo, acá. Eso ya tienes que repasar, por ejemplo. ¿No? Acá, por ejemplo. Las Gigabyte tienen incompatibilidad con algunas unidades de estado sólido. Por ejemplo, con HP. Podría ser que tenga una unidad de estado sólido con HP. Y eso está causando el reinicio. Por ejemplo. ¿Con HP nada? ¿Nada de HP? No. Ah, ya. Entonces, esa parte no es. Y así tienes que ir descartando. ¿Y qué has podido pensar que es? De repente un virus, lo más seguro. Formatearlo, ¿no? Por los craqueos que hago a veces. Claro, a veces descargas de páginas que no son confiables. Entonces, ahí te bajan virus. Por ahí yo les voy a enseñar a descargar páginas, programas de las páginas oficiales. Ahí ya va a descargar sin virus. De una, pero... ¿Cómo dices? ¿Cómo dices, Jesús? Que sí, que nos enseñe. Ah, de hecho, cuando llegue la temática, van a ver. Bueno, sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna para ver ya el equipo. ¿Cuál equipo? No hay. Ya, entonces ya. Lo dejamos ahí, eso va a ser su tareita. Voy a cerrar esto, ya no lo vamos a necesitar. Guardar, guardar, guardar. Tanto como guardar, creo que no, no, no. Hicen modificaciones, ¿no? Profesor, este, esa... Lo vamos a encontrar ahí en el chamelo, ¿verdad? ¿Cuál? Esa foto. Para hacer el trabajo. En la diapositiva. Y yo les pregunto, ¿las diapositivas las comparto siempre en el durante o no? Sí. Sí. Les puede que termine la clase. Pregunta a su compañero. ¿Pastar o no en el chamelo? En la plataforma. Claro, por supuesto que sí. Claro. Porque sí, todo el material que yo uso, todo material lo subo a la plataforma. Sí, la respuesta es sí. Obviamente, tengo que subirla. Se activa, se va a activar. Termina la sesión, va a activar la tarea, va a activar este... Ese material. Por ejemplo, el vídeo no activó. Pero de suerte les he dejado el otro vídeo, el de la noche. Que es lo mismo, sino que a veces... Yo me acostumbro a los vídeos de nuestra clase porque ya sé en qué momento adelantar y qué momento, o sea, ya... Como que ya uno recuerda, pues... Y estaba viendo uno de la noche y es una temática un poco diferente, me parece. No sé. Exacto. Sí, pero el tema es el mismo, sino que a veces las preguntas las... La explicación, la explicación es diferente, un poco diferente. Era cómo armar el... Ajá. Si a nosotros nos enseña a armar, a ellos nos enseña a desarmar. Ajá. Ah, en este caso era cómo ensamblar, ¿cierto? Sí. Pero ustedes vieron cómo desensamblar. Como son complementarios, por eso les muestro, les trato de... Por eso sería lo mismo. Sí, mejor que suba los dos vídeos. Sí, por favor. Yo me acostumbré más por este porque como ya sé en qué momento adelantar y eso... Te entiendo, Leidy. Sería más trabajo, pero... Te entiendo, pero no, sí, le entiendo, pero ahora díganme ustedes, ¿no le he subido? ¡Le he subido! Pero no se reproduce. Voy a bajar más bien. Voy a subir a... ¿Cómo se llama? A YouTube y desde YouTube lo voy a colgar. Justo por lo que les explicaba, por qué les pido en YouTube. Pueden pasar cosas como esta, que no se vean. De que sí lo voy a subir, sino que no sabía que no se reproducía. Y siempre cuando revisen y no se reproduce algo, qué sé yo, falta algo, consulten con su delegada para que su delegada me informe esas cositas. Ya son cosas técnicas, ¿no? Ahorita la he estado descargando. Ya de acá en breve lo voy a subir a YouTube y de YouTube lo voy a compartir. ¿Sí? O sea, no es que yo no quiera subir el vídeo de ustedes. Es que no se está reproduciendo. Algo falla en la plataforma. No tenemos que verla en su canal, profesor. No, no, no. No está en mi canal. Nos suscribimos. No está, no está, no está. Dejamos like y dos puntos más. No, no está, no está. Y además no le pongo público y se le pongo público solo para los correos de ustedes, ¿sabes? Listo. Entonces vamos a ver ahora cómo desensamblar el equipo. Un equipo, lo he conectado y vamos a ver si enciende o no, ¿ya? Vamos a ver si enciende o no. ¿Estamos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Observemos entonces. Voy a dejar de presentar solamente para ver mi cámara. Voy a anclar mi camarita. Aquí estamos. Y miren, aquí tengo, voy a sacar la camarita, la voy a poner acá. Miren, acá tengo un gabinete. Este chao, acá tengo el botón de encendido. Lo voy a encender. Prendió el foquito, ¿verdad? Sí. ¿Ven? Sí. Ya encendió el foquito, enciende el foquito y miren, ahora me voy a trasladar al monitor. Mira el monitor, acá tengo un monitor. Y este monitor, ¿está encendiendo o no la computadora? No. No, no, no. Obviamente vemos que no encendió. No, profesor. No encendió el computador. A ver, vamos a ver si está prendido. De hecho que está conectado todo. No. Vean, ahí está la lucecita. Miren, incluso prende, dice teros, pero no da señal al monitor. Ese teros solamente es la marca del monitor. ¿Sí? ¿Ven? Mira, sin señal, dice. ¿Qué quiero hacer? Darle mantenimiento. ¿Para qué? Para que con el mantenimiento encienda. ¿Sí? Porque, digo, yo técnicamente, electrónicamente no creo que esté dañado. Ya no prende, ya se apagó. Pero sigue encendido el monitor, solo que está sin señal. Acá, veo, mi mano está por acá. A ver, ¿dónde está? Por acá. ¿Ve? Hay una luz azulita, pero no prende. Entonces, lo apago. Bueno, lo dejo ahí. Y vamos a ver acá si está conectado o no. Veo, y está conectado el cable VGA, lo básico. Está conectado un tecladito que está acá. ¿Sí? Y también voy a conectarle un mouse, que es este. Lo voy a conectar. ¿No? Y listo. Pero igual, no, eso no quiere decir que va a prender. No prende, mira. No prende. Entonces, ¿qué hago? Apago. ¿Cómo voy a apagar? Pulsando 8 segundos esto. Miren la luz, ¿ah? Como que está prendiendo parece, ¿no? Veo. Esto me indica que el disco duro está como que leyendo, pero no prende. Entonces, por eso sospecho de que algo debe haber en el conector, algo debe, algo ahí. Mucho polvo. Debe ser mantenimiento. Entonces, presiono, no se va a apagar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y ya se apagó. Suelto, ya se apagó acá. Entonces, eso es lo que necesito. Bueno, ahora voy a desensamblar, ¿ya? Como que conocemos, ¿no? Vamos conociendo algunas partes elementales. No conociendo, reconociendo, porque ya la conocemos. Entonces, voy a quitarle los conectores nada más. Y lo voy a traer a la mesita. Voy a traer a la mesita. Voy a sacar mi laptop a un lado para tener esto con un fijo, ¿ya? Entonces saco, me dicen si no escuchan o si están escuchando. No creo que está mi micro en la cámara. Entonces, sí van a estar escuchando. Aquí está, ¿eh? Este es el gabinete. El gabinete está así. ¿Por qué lado es la tapa? ¿Por este lado o por este lado? Comenten. ¿Se hará por este lado la tapa o por este otro lado, donde está al lado de la platina de puertos? ¿Dónde está al lado de la platina? Al lado de la platina. ¿Lado de la platina? Por acá, claro. Por acá. Por acá tiene que ser, ¿no? Estos dos. Pero los dos lados se abren, ¿no? Esta es la tapa principal, digamos. Este lado es la tapa principal. Y me doy cuenta porque siempre tiene rejillas. Y la otra tapa no tiene rejillas. Por eso te vas a dar cuenta qué tapa tienes que sacar. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ninguna. Bueno, voy a usar dos desentornilladores. En este caso, puedo usar este, que es más grande. O creo que va a bastar con este, que es más pequeño. Entonces, voy a ir por acá y voy a retirar este tornillo. Retiro este tornillo. ¿En qué sentido? Antiorario. Antiorario, ¿no? Ahí. Ok. Lo guardo en un lugar seguro. El otro tornillito. ¿En qué sentido? Antiorario. Antiorario. ¿No? Antiorario. Y lo guardo en un lugar seguro. Luego tiro la tapa de acá. Listo. ¿Y por qué creen que les decía esto quiere mantenimiento? ¿Por qué creen? Porque no puede tener polvo. No prende. ¿Tendrá polvo esto? Y no prende. Demasiado. Dos kilos. ¿Tiene polvo? ¿Tiene polvo esto? ¿Hasta qué tiene? Tela araña. Tela. Araña. Tiene pelusa. Pelusa, celaraña, tierra. ¿No? Ve. Desde que la compraron le han hecho mantenimiento. Ve. ¿Cada cuánto tienes que hacerle mantenimiento? ¿Cada seis meses? Cada seis meses. Y si hay. Si hay bastante tierra, cada seis meses. Por último ya. Digamos. Al año. Por lo menos. Una vez al año. Tienes que hacerle mantenimiento a tu computador. Y no tenerlo así. ¿Qué sospecho? Que de repente acá. En este. En este. Módulo de RAM. Puede haber caído un poquito de tierra. ¿No? Y no está haciendo contacto. Y por eso puede no estar. Mandando señal de video. ¿No? Eso puede ser. También. Mira a ver. El cooler. ¿Por qué se puede reiniciar también un equipo? Porque el cooler está taponeado acá. Con pelusa. No ventila bien. Entonces. Como no ventila bien. A causa de la pelusa. ¿Sí? Miren. Lo que puede pasar es de que. Por ahí se reinicie. No envíe señal de video. ¿No? Algo fácil. Es simplemente. ¿No? ¿Qué puede hacer un técnico? Si está apurado. Dice. Ah, ya. Saco la memoria. A ver. Por este lado no puede ser. Porque es DDR4. Solamente las DDR4. Tienen un gancho por un lateral nada más. Por acá. ¿Ven? ¿Ven o no? Observen. Sí, profesor. Esto nada más. Jalo. Y ya. ¿Qué hago? Saco la RAM. Esta es una DDR4. Miren. Tiene una curvatura. Algunas DDR4. Generalmente en Kingston. Eso es normal. Ojo. Por ahí. Un cliente me dijo. Uy. Me ha engañado. Porque mira. Rota. Me ha venido la tarjeta. Cortada. ¿Para qué lo habrán cortado? No. Así viene de fábrica. ¿Ya? Tiene una curvatura. ¿Ven? Noten o no. Como un lomito. Acá. Sí, profesor. Como un arco. ¿No? Acá. Listo. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Lo que podría hacer así rápido. Pero no lo hagan. ¿No? Lo que puedes hacer es agarrar un cepillito y limpiarlo. Lo limpias simplemente con un cepillo. ¿Sí? ¿Qué haces? Agarras un cepillito. Y lo limpias. ¿Sí? Agarras el cepillo y lo limpias por acá. ¿Sí? Y con un trapo seco. Con un trapito seco. ¿No? ¿Qué haces? Mira, esto es una toallita de microfibra, pero seca. No está húmeda. Seca. Repito. Seca. Lo limpias. Limpias los contactos. ¿Qué más puedes poner? ¿Qué más puedes poner? Tu borrador de... ¿Alcohol isopropílico? Le puedes pasar un poquito de borrador. Este... Poquito. Puavecito. ¿Ya? Si no... Si está nueva, yo diría... Basta con la limpieza con la toallita de microfibra. Alguien me dijo algo. A ver, comenten. ¿Alcohol isopropílico? Ah, ya. Pero al bus de conexión no, si no de... Más para el centro. Claro. Le puedo echar alcohol isopropílico también. ¿Sí? Si tengo un buen alcohol, alcohol isopropílico. ¿No? ¿Ok? Acá está limpio. Ya está limpio. Esta está nueva. Le puedo echar un poquito de alcohol isopropílico. ¿No? ¿Ok? Ahí ve, queda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo guardo en un lugar seguro. Y puedo limpiar esta ranura. A ver. Limpio esta ranura. Sería de sopletear mejor. Sí, lógicamente. Tendría que agarrar mi sopleador y lo sopleteo. Pero como estoy acá en... Para sacar las piezas. Como estoy acá en... Digamos, en casa, no lo voy a sopletear acá. Porque, uy, se me hace todo un montón de tierra. Pero allá, por ejemplo, en la institución, ahí sí vamos a agarrar un soplete y lo vamos a sopletear de una vez primero. Si lo sopleteas queda bastante limpio, pero después se sacan las piezas y ahí sí se limpian con alcohol isopropílico. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no? Sí, profesor. Primero lo sopleteas, va a salir todo esto y va a quedar casi limpio. Y después ya le echas el alcohol isopropílico. Y pieza por pieza. Yo te voy a enseñar cómo le vas a limpiar. Pero eso es limpiar nada más, ¿no? Porque el curso no te voy a enseñar solamente a limpiar. Por eso te hablo de las tecnologías. De las arquitecturas, de los modelos, de las compatibilidades, ¿no? Bueno, seguimos. Limpio acá. Basta con un cepillito, ¿no? Sería lo más elemental. ¿Y qué tengo que hacer? En este caso no quiero, digamos, que la tierra salga. Simplemente la voy a limpiar así, solo para comprobar, ¿no? Yo sospecho que es esto. Entonces, la voy a insertar. ¿Qué tengo que ver para que inserte? ¿Estará bien así o no? 45 grados. Ángulo de 45 grados. No. Esta es una memoria rango. Gracias para el lápiz. Claro, 90, sí, derechito. Ya, pero... ¿Estará bien? Tiene que ver las ranuras. A ver, miren. ¿Qué tengo que fijarme? La ranura. La ranura. La ranura. La ranura. El fin de... La ranura. Que coincida. Que coincida. Que coincida con la ranura. Ya, la muesca tiene que coincidir con... Profesor, ahí en la conexión hay un lado que está diferente a los demás, eso que tiene que ver. Bueno, un lado es más largo que el otro, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, no va a dar. No, parece que se le hubieran salido esas partes doraditas del bus de conexión. Mira acá. ¿Ahí da o no? No sé si ahí están bien. No. Entonces, ¿será? No. A lo contrario. Sí. ¿Ahí da o no? Sí. Ya, entonces, bien. Vamos a ver cómo lo voy a insertar, ¿no? Ok, así sí. Entonces, voy a hacer coincidir. Ahí sí coincide. ¿Y qué tengo que hacer una vez que ya logre insertarlo? ¿Qué tengo que hacer? A ver, comenten. Asegurar. Aplastar hacia abajo con fuerza para que se engañen. Salve presión. ¿Hacia dónde presiono? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia la placa, ¿no? Voy a presionar. Listo. Y suena, ¿eh? Mira, escucha. Voy a sacarla de nuevo desde un costadito. Y ahí. Y ahora lo voy a insertar. Escucha. Suena, ¿verdad? Clic. Suena un clic. O a veces hasta dos clics. Ahí debe estar bien ya. De manera elemental, podría dejar así. Pero no debes dejarla así de esa manera. ¿Por qué? Porque no la vas a dejar así, pues, este... Porque no va a quedar bien, ¿no? Imagínate, otro tiempo y ya. Y se va a dañar el microprocesador porque está mucha pelusa. La idea es asignarle mantenimiento total acá. Si lo hubieran mandado solo para que arregle el encendido y el mantenimiento. General. ¿Cómo? Si solo lo mandan para que arregle el encendido, digo, y no el mantenimiento se puede dañar. En este caso, como buen técnico, técnica en computación, no, en este caso este nati, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Informar al usuario, al cliente. Decirle, señor, señora, señorita, su máquina necesita mantenimiento. ¿Sí? Necesito darle mantenimiento. ¿Por qué? Le envías una fotito, ¿no? Ahora, en pandemia, donde no pueden estar acá, le envías una fotito, ¿no? Y le dices, voy a darle mantenimiento. Tiene un costo, es tanto. Ahora, por ejemplo, si no quieres, le dices, no, déjala nomás que prenda, ya, pues, lo dejarás así. Pero la mayoría te va a decir, a ver, uy, está lleno de tierra, de pelusa, de todo. Entonces... Le digo que encontré cuatro arañas. ¿Cómo? ¿Lo escuché? Necesito le agreguen cuatro arañas. A ver, miren acá. ¿Qué placa es esta? MSI. ¿Qué modelo? MSI. ¿Qué modelo? B365M. B365M. M-Pro-VH. Pro-VH. Es una plaquita básica regular, ¿no? Una plaquita básica, regular. No es, pues, digamos, lo último. ¿Ok? Ahí debería prender, ¿ah? Yo sospecho que ahí debería prender. Vamos a ver si enciende, ¿ya? Vamos a ver si enciende, ya para culminar la sesión, ¿no? Entonces, a ver, voy a conectar, así nomás. Voy a conectarla abierta. Lo voy a dejar para verla ver en otro turno de repente. Y por eso les digo que los videos a veces son complementarios, ¿no? Aunque con ustedes ya he visto cómo desensamblar un equipo, ¿no? A mí nos falta cómo ensamblarlo, ¿no? Lo voy a programar, a ver. A ver, video, este video no le voy a poner. Voy a ponerle el VGA que estuvo antes porque esto lo uso para mi laptop. Este lo voy a poner. ¿Dónde lo voy a conectar esto? A ver, coméntame, por favor. ¿Cuál, profesor? No, no enfoca bien. No se ve. No se ve. No se ve, chicos. A ver, coméntenme. No. La cámara está muy este abajo. A ver, voy a arreglar ahorita la camarita, ¿ya? No voy a arreglar la camarita que no se ve. A ver, ¿dónde está esto? Ojalá se vea ahí. Y ahí. Se ve, ¿no? Esto, por ejemplo, lo voy a conectar acá. ¿Ya? ¿Cómo estaba? ¿Ok? ¿Qué más? Un mouse. Un mouse. A ver. Acá tengo un mouse. Lo voy a conectar acá. Y basta que enciende un poquito y ya lo dejamos ahí. ¿Qué más necesitamos? Un tecladito. ¿Bien? Un tecladito. Mira, acá hay un tecladito. Lo voy a dejar encima por cuestiones de espacio y de que la cámara si no, no va a ver. ¿Y esto dónde le pongo? Puerto USB. En cualquier puerto USB. Acá lo voy a poner. Listo. Teclado. Teclado, mouse, monitor. ¿Algo más? No. ¿Algo más? ¿Con qué encienden los equipos electrónicos? Con el que la fuente de poder. Carga de poder. La fuente de poder. Acá. Y voy a encender. A ver. Voy a encender. Voy a voltear para ver acá el monitor. El monitor debe estar encendido. A ver, voy a ver. ¿Dónde está? Creo que lo dejé encendido. No, sí. Lo dejé encendido. A ver. Ahí está. Ceros. Va a decir también sin señal porque no está prendido el equipo. Y lo voy a prender al equipo. A ver. Ojalá encienda. ¡Wow! Mira la tierra. Ya removió. ¿Ya prendió o no? Sí, profesor. No, yo he visto que dice. Sale sin señal, creo. No se visualiza mucho. Sí, yo he visto que dice sin señal. No, no prenda. Se ve borroso. Se ve borroso, ¿no? Sí. La pila tendrá algo, ¿no? No. No está prendiendo. ¿No está prendiendo? ¿No está prendiendo? Claro, hay que asignarle mantenimiento. No prende. Igualito no prende. ¿Sí? Profesor, pero yo vi que en el bus de conexión de la memoria RAM le faltaban como dos de esas cosas doraditas del bus de conexión. No, sí, puede estar así porque es de DR4. Cuando es de DR4. Es normal. Sí, es normal. Pero no prende. No prende, no prende. Yo pensé que debería prender ya aquí. No prende. A ver. Sí, no prende. A ver, voy a hacer algún... Voy a tratar de insertarlo en la memoria nuevamente, ¿ya? Rapidito y luego ya vemos si enciende o no, ¿no? Porque podría ser memoria por mi poca experiencia. Si no, ya pues hay que revisarlo. ¡Ay, ay, ay, ya! ¿Qué va a prender, pues? ¿Saben qué saqué para sacar el...? ¿Qué he sacado? ¿Qué va a prender? Esto saqué de él. ¿Recuerdan? Al inicio, al inicio, al inicio, miren, vean el vídeo, yo saqué... La EPS. El EPS. El EPS, el conector EPS, ¿no? ¿Y por qué lo saqué? ¿Quién me dice? Al inicio del vídeo, cuando vean la repetición, no sé si se vio, yo lo saqué. Porque me estorbaba esto. Esto, ¿me estorbaba para qué? Mira, vean, para sacar qué cosa. La RAM. La RAM, vean, mira, vean, no lo podía levantar. ¿Sí? Por eso lo saqué esto. Pero ahora ya lo he conectado. A ver, voy a prenderlo, ¿ya? Mira, ya prendió. Y vamos a ver. No se visualiza el monitor, está enfocando. Y ahorita déjame ver, es que, es que, si es que emite señal, mira, ¿prendió o no? Sí. Ahora sí prendió, vean. Yo decía que es raro que no prenda con mantenimiento. Da la memoria nada más. Y está reparándole. ¿Por qué está reparando? Porque, lógicamente, el cliente ha prendido, ha pagado, ha prendido, ha pagado, ha prendido, ha pagado. Luego, pues, está reparando el Windows. Pero ya aprendió, vean. ¿O no? Sí. Ya aprendió. ¿Qué les dije? Que era mantenimiento. Pero podría ser, podría haber sido otra cosa. Ahora, ¿sí lo voy a entregar al cliente? No. No. Primero, tengo que reparar su Windows. Ven, ahí está, de reparación automática. De hacer una reparación automática, si se repara. Si no se repara, hay que formatear. Y comunicar al cliente, ¿no? Voy a formatear. Voy a darle mantenimiento. Mantenimiento te cuesta tanto. Formateo e instalación de programas tanto, tanto te va a salir. Comunicar antes. A veces, profesor, cuando se reinicia, me sale esa pantalla azul, reparación automática. Es porque lo has apagado mal. Porque se ha apagado automáticamente. Se ha apagado por sobrecalentamiento. Un virus lo ha apagado. Así te sale cuando es, cuando hay algo así. Pero en este caso, yo sospecho, como no aprendía, la señora, ¿qué ha hecho? Aprendido, ha pagado, ha aprendido, ha pagado, ha aprendido, ha pagado. Y cuando ya no podía aprender, ya me lo ha traído. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Es fácil o no? Diagnóstico básico es fácil. Por ejemplo, acá, solamente sopletearlo, limpiarlo bonito, echarle su alcohol de subropílico, verificar. ¿Qué voy a verificar debajo de este cooler? El microprocesador. No, pero, ¿qué me interesa verificar? ¿La pasta térmica? La pasta térmica. Si tiene pasta disipadora de calor o no. Y si es que esa está dura, está suave, está blanda. Y cambiarla o bien echarle un poquito de pasta blanca, removerla. Mejor dicho, algo así como humedecerla y ya, suficiente. No hay que quitarla. A veces, como a veces en YouTube dice, quítale y ponle otra. Si tienes una buena pasta, quítale y ponle otra. Si tienes una pasta no muy cara, una blanca, por ejemplo, de esas que yo les puse una vez para, como prueba, eso lo unes con la pasta ploma, que es la de fábrica, lo mezclas, una buena mezclada y lo dejas ahí. Suficiente. Has humedecido la pasta nomás. Y yo te digo por experiencia, tienes para no cambiar la pasta unos dos años más. No va a pasar nada. Si lo engrampas bien también acá, eso también ya les enseñé engrampar. Todo eso, si te haces correctamente, normal. No tienes por qué botar la otra pasta. Ya en la práctica o de repente en otro vídeo que tengamos más tiempo, ahí les voy a enseñar. O sea, cómo se hace, cómo se mezcla y todo eso. Ya en caso tengas que mezclar. Y si no, si tienes otra pasta, sería lo mejor, ¿no? Si es una buena pasta disipadora de calor, cambiarla, pues no. Y generalmente las buenas son las que vienen color plomo. Y de las que viene color plomo, las buenas son, por ejemplo, las de marca Thermaltake. ¿Y cuánto cuestan, profesor? Una Thermaltake para unas dos, tres aplicaciones está más o menos unos veinticinco soles. Porque yo compré una de color plomo y me costó diez, quince, me parece. Ocho soles en jeringa, sí parece que vienen en jeringa. Sí, en jeringa, en jeringa. Son malas, pastas malas. Siete soles, seis soles. Pero las Thermaltake son caritas. Vienen en una jeringuita así y delgadita. Entonces esa pasta no vale, ¿no, profesor? Para tres aplicaciones. No es que no valga, pero son de menor calidad. Ok, ya está ahí, ¿eh? Prendió. Entonces acá nos vamos a quedar. Acá me voy a despedir de ustedes. Sí, chicos y chicas. Entonces, a ver, lo dejo acá. A ver si lo puedo ver así. ¿Qué pasa con esto? Bueno, chicos, nos vemos entonces. Hasta una próxima sesión, jóvenes. Chao. Cuídense. No se olviden de subir la grabación, pero... No se olviden de subir la grabación, pero... No se olviden de revisar esta grabación. ¿Qué le pasó a esa grabación? Ya estoy bajando, Raya. La voy a bajar y la voy a volver a subir. Cuídense, muchachos. A la próxima clase, profesor. A la próxima clase, profesor. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Ahora, cuídense. Me he perdido las piezas. ¿Abandone la sesión, jóvenes? Profesor, había buscado una página y sale teitito así de lo que usted había explicado para hacer el trabajo. ¿Cómo, cómo? Había encontrado una página donde sale teitito la... ...